¡Cambiame la música! Somos los héroes del vecindario Ídolos de barrio desconocidos De los que imponen respeto en la cuadra De los que enfrentan en cada jugada Esos que sueñan con ser Maradona Y juegan de tuna, taco y rabona De los que dejan el alma en la jaula En cada reta, en cada driblada Invencibles como campeones del mundo Somos los reyes del barrio Invencibles como campeones del mundo Muy buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada Acá de 6, 10 torneos radio Comenzando por FM Imaginaria 95.3, hoy con un par de caras nuevas Acá hemos traído nuevos integrantes al grupo Desde el estudio, Cristian Caco Rodríguez No quería dejar de decir eso Hoy ya bautizado lo tenemos acá Mariano Leguizamón de Fortineros de Luz Uriaga Que va a estar hablando en representación de ellos Que con ellos hicimos también esto Para que se pueda llamar así Gracias a Fernando de la radio Y no dejar de saludar a la belleza del universo A las que hacen esto Que el mundo sea más lindo A las mujeres Hoy 8 de marzo comenzando Así que cada uno imagino que va a saludar A su hermana, a su prima, a su amiga Pero vamos a presentar a los nuevos integrantes Como le faltaba condimento al programa Como le faltaba la palabra picante Como le faltaba algo Hemos traído acá a Leito Ahora de El Mástil Leo Hernán ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Nabu? Nada, contento Contento por esta oportunidad que me estás brindando Nos hicimos esperar un poquito Tardamos, tardamos Tardamos, tardamos Pero empezamos ¿Y cómo empezamos? Y de qué manera Y de qué manera vamos a llevar esta cuarta temporada Así que bueno, nada Contento Esperando por un gran programa Dos notas telefónicas que van a ser bombas Sí, en la primera hora Lo vamos a tener a Gonzalo Marroncle Este goleador cordobés de Belvil De la tierra del Twitty De la tierra del Twitty Carrario Usted que me habla de camisetas De camiseteros Claro, porque tenemos el debate hoy también Vos sos parte de eso Por eso lo nombrás Tenemos el debate del camisetero Si molesto o no Ya lo vamos a tirar para el presente Estuve viendo algunas declaraciones Estuve viendo y hay respuesta ¿Hay respuesta? Hay respuesta Por supuesto A positivas y negativas Más negativas Más negativas Pero bueno Más negativas Así, Nahu Le podés dar pase a los muchachos Que también se suman Dale, bueno ¿A quién le damos paso? Empiezo a mi derecha Dale, a tu derecha Le parece Al señor Franco Alonso Bienvenido, Franco Buenas noches ¿Cómo le va? Un gusto estar acá En esta cuarta temporada Y bueno Es un lindo proyecto Para empezar Y bueno Con estos dos Como dijo Leo Las dos notas que tenemos Muy picantes Muy lindas Y es un placer Siempre escuchar a Caruso Lombardi A ver Yo quiero saber ¿De qué club es Franco? ¿Me lo dirá? ¿Me lo dirá o no? No sé si te lo ve ¿Qué dice usted? Y el periodista nunca dice ¿De qué club? ¿Cómo no? Bueno, bueno, bueno Yo tengo tres Está bien, bueno Que lo diga Yo tengo tres ¿Cuáles son los tres? Liniers Almirante Bron Y Boca Jun Bueno, en esa escala En esa escala Miren si tengo equipos ¿Vos Franco? Acá tenemos un clásico entonces Yo soy de Morón De Morón Epa Morón y Almirante Que ahora Morón Está mejor que Almirante Y tenemos un integrante más Que también Le vamos a tener que preguntar ¿Qué cuadro es? Me parece que no lo va a decir ¿No lo va a decir? ¿Es más reservado? Le damos la bienvenida A Patricio Gua ¿Cómo anda? Le diste un placer Y bueno Gracias Nau También por darme el espacio Es un placer Sobrarme a este programa Es un lindo proyecto Poder comentar Bueno Todo lo que pasa en el potrero En los torneos que ustedes realizan Y está bueno poder sumarse ¿No? Con tanta experiencia Ya Leo lo conozco Hace ya varios años Y bueno He escuchado el programa Varias veces el año pasado Y realmente me gusta Cómo lo arman Tanta dinámica Y bueno Poder darle espacio A cosas de las que no se hablan hoy Y no No, no lo voy a decir Claramente de un periodista Como vos decías Un periodista no dice De qué club es Porque si no Después se habla mal De uno Y tiene que ser un poco objetivo Pero estaría bueno Decir que soy de la Ferrer ¿No? Porque está Morón Almirante acá Y generó un poquito de polémica Bueno Entonces Usted no me va a decir De qué cuadro es Y si Se lo está guardando Mirá Y si ya que tenés Acá tenés a Morón Tenés a A las Ferreres Tenés a vos A Almirante Gros El único equipo Que comparto con mi papá Es Chicago Así que en realidad Soy de Chicago y Boca Tenemos varios clásicos Y como para cerrar El tema de los clásicos Le damos la bienvenida A Mariano Leguizamón Quien decíamos De Vélez Arfiel Muy buenas noches Y sinceramente Gracias Nahu ¿No? Volviendo al tema De Cristian Sos una persona Lo tengo que decir Bárbara Porque durante Todo ese tiempo Que tuvimos con Cristian Internado Día a día Mensajes Preguntando Estando El mismo día Cuando nos enteramos Lo de Cristian Me dijiste Lo que necesites Y lo demostraste Con la plaqueta Con la preocupación Como te digo Gracias Fernando También Pero la idea salió de vos Realmente Debo agradecer De la peña De la usuriaga También te agradecen ¿No? Nosotros veníamos después Y la Cristian Entraba Y le descontrolaba todo Hacíamos el paso Con unos mates Acá Y cargándome Con mi novia Que él tenía la llave De mi casa Y que entraba Claro Mirá que el perro No tiene comida Me decía Llevale comida al perro Porque se quedó sin comida Porque yo siempre Cuando me despedía Le mandaba saludos A mi perro Que siempre me escucha Entonces también Un poco de los chistes De eso También agradecerte A vos Mariam Por tenernos en cuenta En un momento así Y valorar nuestra ayuda Y nuestra preocupación Lo de Me parecía Que el mejor mimo Además no estaba bautizado Esto El poder ponerle El nombre De Cristian Caco Rodríguez Que significa No solo mucho En lo del programa De Vélez Sino también con Fernando Acá tenía una relación Aparte de la radio Y bueno Por un lado es lindo Por el otro lado No estaría bueno Que se bautice Y que estaría bueno Que esté Caco acá presente Pero la mejor forma De tenerlo siempre Y empezando bien arriba Para que no decaiga Ya desde el inicio Un aplauso para Caco Para por esto Que está siempre presente Y nada Gracias Mariam Por hacerte presente Por tomar en cuenta Lo de poner el nombre Al estudio Y nada Esperemos que se mantenga Esta amistad Que comenzó Gracias a la radio Gracias a la radio Y bueno Acá estamos Para lo que sea Para hablar un poquito De Vélez Viene bien Vélez Si Futbolísticamente viene bien Levantó muchísimo No se le están dando Los resultados Cambia defensa Para el día domingo Le echaron a la de la fuente Cufre y Cubero Cumplió Cinco amarillas Se está volviendo loco Caince No Es un tipo Que labura mucho Nos hablábamos Fuera con Leo Labura muchísimo Y bueno Vélez tiene que sumar Igual No influyen Los pasacalles ¿Sabes que me las sacaste? En Vélez a fondo Habló el Rolly De eso Mauro Tuiteó Algo que Como en contra Del pasacalle Que se puso No, no En contra El chumerío En contra de todo Vélez está bien ¿Recordás precisamente Pato Que decía El pasacalle Galaz? El gringo Te bancamos Hasta el final Pero Mauro No se Ganen un Mauro tiene que jugar Siempre Algo así Decía Así decía Pero bueno Esperemos que Siga así Esperemos que Vélez siga levantando Tiene que sumar Estamos quinto Mirando de atrás Para adelante Tiene que sumar No importa Que juegue Mauro Basambera Almada Tiago Almada De quien hablábamos Un futuro Que era un nombre Que resuena No solo en Vélez Sino en el futuro Basambera Basambera Que hagan goles El capitán 2009 Y de ahí ya no volvió No volvió Tuvo paso también No se fue en el 2009 Desde Portugal Digamos Fue primero a Portugal Y después de ahí Desde el 2009 Que está en Vietnam Ahí está Exactamente Su carrera futbolística Arrancó muchísimo tiempo antes Con pasado juvenil También En la sub-17 Justamente Estábamos hablando Un poquito de Tiago Almada Con convocaciones A lo que es la sub-20 Gonzalo fue convocado A la sub-17 En su momento Y compartió plantel Mire con los monstruos Que compartió Tevez Más Cherano Y Gonzalo Rodríguez Terrible O sea Algo que parecía serio Y después bueno Quizás no tuvo la explosión Le podemos preguntar También a él Que le puede llegar A haber faltado Por ahí encontró Su lugar en el mundo Exactamente Y es como lo demuestra Día a día en Vietnam Cada uno Tiene su lugar en el mundo Y cada uno Tiene un equipo Los medios de comunicación Cómo se pueden comunicar A la radio El 4443 8517 4443 8517 Llamá Contanos Dejá algún saludito O algo Próximamente Va a estar la trivia Así que ya vamos a estar comentando No me quiero ir De la noticia del día ¿Cuál fue la noticia del día de hoy? Que resuena Que San Paoli Lo tenía en cuenta Que no le cortó todavía Tanto la racha Me parece que es la noticia Para nosotros Para nosotros por ahí Es la noticia que más resuena Por la proximidad Que tiene el campeonato mundial Y por el esfuerzo Que estaba haciendo por él Y por el esfuerzo Que estaba haciendo Fernando Gago Y que es de acá de la zona También Entonces hay que nombrarlo Hay que nombrarlo Fernando Gago Fernando Gago Estaba apurando su recuperación Pato tiene el diagnóstico Desprendimiento de adherencias En el ligamento De la rodilla operada ¿Qué quiere decir? Tenía un dolor En la zona popliteal Lo venimos diciendo En la zona posterior Vendría a ser de la rodilla Los injertos son justamente Lo que Son productos de la operación Y hay que decir Que se apuró ¿Lo descarto? ¿Lo descarto para la lista 23? San Paoli no lo descarto Exactamente ¿Pero qué pasa? San Paoli da la lista de 23 el 14 de mayo Lo tacho Mirá lo que hago Táchelo Para mí lo tachelo Grábelo Lo dijo hoy Hoy 8 de marzo 8 de enero 8 de marzo Ojalá Ojalá Estaríamos de nuevo Día de la mujer Grabe esto Día de la mujer Gago no va al mundial Lo tachamos a Gago Hay que decir algo Es un riesgo también Yo creo que San Paoli Por más que sea un buen jugador No va a correr ese riesgo De que puede ingresar un jugador De tanta jerarquía Jueve 5 minutos Y se recinta de la lesión ¿Vos lo tachás Franco? A Gago Yo personalmente No lo tacharía ¿Vos María lo tachás a Gago? Lo tacho ¿Sí? Para mí hay que llevar a los mejores Y no está en su mejor momento No llega en recuperación Físicamente lo tacho Por eso Y mentalmente Campaques tampoco Va a estar con un poco de miedo Si ya le pasó esto Después El miedo me parece que le va a quedar Tiene que hacer toda la quineología De nuevo 6 meses Para adelante No llega para mí Darío Benedetto tampoco No, no, no Descartelo Descartelo también Aparte viene picando en punta Goleadores que están Haciendo muy buena temporada Bueno Vamos un poquito a 6-10 torneos Que es lo que El alma El corazón de estos torneos Vamos a comentar un poquito Quiero entrar en el tema del debate Tenemos hoy el tema de debate Los camiseteros ¿Qué pasa con esos camiseteros? ¿Se los quieren los equipos? ¿Se los llama por buenos? ¿Se los llama porque aporta plata? ¿Cómo se lo toma? ¿Se lo deja de un lado el equipo Que es real El jugador? Tenemos muchos comentarios Que ya hemos creado Ahí en nuestro Facebook Que se pueden comunicar Nicolás Nahuel O 6-10 torneos Así nos encuentran Nuestras redes sociales 6-10 torneos radio En Instagram Y en Facebook también Y 6-10 torneos En Facebook E Instagram Para lo que sería La parte de los torneos Vamos justamente A lo que pasó el lunes Que está en etapa De definición Que hay un equipo Que no sabés cómo se llama Vélez Sárfil Que es quien lidera La tabla de los lunes Que hasta el momento Quedó en la última fecha Quedó libre Estos son los resultados Que se dieron ahí en Ciudadela En oeste fútbol Donde los hermanos Le ganaron 6-4 a la repa Un partido directamente Por el cuarto y quinto puesto Que el cuarto es el último Pase a la próxima ronda Los cuartos de final de campeones Los hermanos le ganaron 6-4 a la repa Con un gol de Gabriel Rodríguez 3 de Horacio a Edo Y 2 de Lucas a Edo Los goles de la repa Uno de José Pellegrini Otro de Lautaro Peña Y 2 de Federico Fernández No le alcanzó a la repa La repa que hasta el momento Sigue cuarto Pero a un punto Ahora de los hermanos Y juega con Vélez Sárfil La última la repa No la tiene nada fácil No la tiene nada fácil Y por el otro lado Lo que era también Un duelo Del segundo y tercer puesto A ver qué se definía Torino le ganó A Villa Sarmiento Que venía O sea no se dio Lo que se esperaba Digamos Ganó el tercero Al segundo Le ganó Torino 3-2 Con un gol de Clavio Baglioni Y 2 de Darío Larcón Uno fue un golazo De tiro libre Directamente un tele Dirigido al ángulo Los goles de Villa Sarmiento Uno de Ignacio Lorenguia Y otro de Matías Bursac Los goles de Villa Sarmiento Que no alcanzó Porque Villa Sarmiento Ahora pasa a tercer lugar Algo que ver Con Marcelo Bursac Quien había hecho Su debut en River No sé Habría que preguntarle Habría que preguntarle Anótemelo Anótelo Bursac Bursac Acá Que no tiene nada que ver Con Bursaco No el de No Nadie quiere nada Ahora Ahora nadie quiere nada Con Bursaco En el FIFA Gate Estaban todos Y en el 2013 Todos queríamos estar A la de Bursaco Y de Grandona también Hoy no es En el 2014 Nos eyectamos Bueno Decíamos La tabla de posiciones De los lunes Vélez Arfi El liderando Puntero 19 puntos Torino Con 18 Muy cerca Pero que va a quedar Libre ahora En la última fecha Así que Vélez Arfi Prácticamente es el único Puntero y líder De la tabla Que va a jugar Copa Zonal Villa Sarmiento Quedó otro 0 Con 13 puntos Los hermanos Y la Repa Con 11 Ahora está todo igual En el cuarto y quinto lugar Se define todo En la última Ahí en Ciudadela En Oeste Fútbol Vamos con un poquito De música No tenemos No pensé que íbamos Con un poquito de música ¿Qué tenés para No me terminó De vender el programa Arrancó con 6 y 10 torneos Y se cebó Y se fue Me fui ¿Qué tengo? ¿Quién tengo para la segunda hora? Bueno Alguien espere Alguien verborrágico Que declara siempre Sin que hacer Como te gusta a vos Te encanta a vos Eso es lo que te gusta a vos Es que así tiene que ser el fútbol Así tienen que ser Las declaraciones en el fútbol Presentalo vos ¿Le parece? Sí, sí ¿Quién está? Se postuló la selección nacional Antes de San Paolo ¿Será verdad eso? Siempre me pregunto Se lo preguntamos hoy En la segunda hora lo tenemos ¿A quién? Al señor Ricardo Caruso Lombardi Ricardo Qué crack Qué crack Una persona que siempre Te deja algo para realizar Es picante Como a vos te gusta Deja repercusión Terriblemente Deja mucha repercusión Y que del 2017 Está parado, ¿no? Ahora está en debate En Fox Sport Está en Fox Hasta las 10 de la noche En debate final En debate final Pero que viene aquí No llaman Siempre lo llaman Usted sabe que lo llamó el Boy Hubo un sondeo ¿Es verdad eso lo que se dice? Es verdad Es verdad Pero Quedó en la nada Pero sondeos Siempre tiene Subcomisión de fútbol Problema económico No llegaba Pero Ah, mirá como Tiene la data Era cuestión de jugar Sin la capa ¿Vos decís que se agarraba Al Boy ¿Lo pensó Al Boy En algún momento eso? Claro, vos sabés que Caruso Siempre fue caracterizado Por tener buena suerte Con la cuestión De los promedios Al Boy Está muy complicado En zona de descenso En la B nacional Y bueno Se lo llevaba para eso Pero El temita económico Creo que importó mucho más Él pidió una suma No la tengo La suma específica Pero A ver Tiene currículum Para pedir la suma adecuada Obviamente Y Al Boy Está en la situación Es una institución Que en este momento No se encuentra Ordenada económicamente Solo eso No se encuentra Ordenada económicamente Solo eso Bueno Vamos con un poquito más De seis torneos Tenemos lo que pasó El viernes Lo que sería La otra parte del torneo Que se juega en fútbol 8 Simultáneamente Se jugaba ahí Sí La última fecha Porque los lunes Cayó un feriado Y se suspendió Donde la reyunta Le ganó a los pipis Los pipis que Venían punteros Tranquilos Los pipis de los hermanos Rolón Exactamente Exactamente Los pipis de los hermanos Rolón Le ganaron 5 a 2 La reyunta A los pipis Con goles para la reyunta Uno de Nahuel Planas Un jugador también Que anda muy bien En las Ferreres Para tenerlo en cuenta Nahuel Planas Gabriel Batista hizo uno Ricardo Galvan otro Y Fernando Caro Hizo otro Para los cinco goles De la reyunta Los goles de los pipis Uno de Ariel Rolón Y otro de Orlando González Acá dándose el camisetero Porque Orlando Es jugador del tambo En realidad Y crea amistad Entre el tambo Y los pipis Entonces pasa a jugar Para los pipis Acá tenemos ya un caso Ahora Orlando juega Por la buena relación Con los pipis O porque verdaderamente Orlando es bueno A él le dan la 10 O sea bueno En los pipis lo tiene Ariel Rolón Pero en el tambo Le dan la 10 Es un buen jugador Pero hay una relación De afinidad Me parece Entre los dos equipos Tengo otro camisetero ¿Quién? Cuando usted pase Al torneo de los domingos Yo se lo digo En tu espesco Tenés un camisetero No No Tengo otro Tengo otro ¿Otro más? Actualmente En mercenarios No 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 Se me viene No Se me viene Bueno Guardalo Para la próxima Ahora cuando venga El domingo Cuando venga El torneo del domingo Yo vengo Y se lo tiro así A la cancha Bueno Decíamos Acá se daba también Lo mismo El tercero y cuarto Se enfrentaba Para ver Quien clasificaba Después de ya Haber ganado La reyunta No tenían chance De llegar al segundo puesto Pero si de pasarse De quedar el tercero y cuarto Los goles de los pibes Dos de Santiago Sánchez Uno de Nahuel Torres Y Brian González Dos oportunidades Cinco goles Para los pibes Que se llevaron la victoria Los goles de Tablada José Andrade Un gol Edu Garay En uno Y Maximiliano De Agostino En otra oportunidad Tablada City Que estaba medio caído Que parecía que no entraba En la fase de grupo Remontó en lo último Y pudo levantar Y termina el cuarto Ahora va a jugar con Vélez Que es el primero De los lunes Va a tener que ir a jugar A la sede de los lunes Pero bueno Está dentro del reducido De los ocho mejores Y puede pasar cualquier cosa En un partido único Porque sin empates Penales No hay ventaja deportiva La tabla de posiciones De los bienes El de los viernes Quedó 26 puntos Para los pipis 24 la reyunta 22 los pibes Y 19 para Tablada City Ya sin chances Y entrando a copa revancha Los pibes de Gaboto Y Juventud Unida Que no hubo partido Porque ya estaban Eliminados Eliminados exactamente Te veo la cara Tenés hambre Si un poquito Si Leo tiene cara De tener hambre Y parecía que dejó Los colegatos Todo el día Igualmente me estoy cuidando Te estás cuidando Y tengo un partido difícil El domingo Se las pierden Entonces Triunvirato 15-69 Pizzería La Martina Leo Uy la mejor Podés pasar a la salida De la radio Y buscar tu pizza Por metro a la piedra Tenés pizzas Especiales Canastitas Y empanadas Las mejores de Ramos Mejía Para hacer tu pedido Nabu Anotá 4443-2078 4443-7887 Tienen Whatsapp También los chicos De La Martina 1544-92-8978 Anotó señora 1544-92-8978 Tráeme el teléfono Triunvirato 1569-89 Ramos Mejía Pizza por metro Pizza por metro A la piedra La mejor de la zona Altamente recomendada Acá por toda la gente De La Pizza Facu también Ha consumido Probaste Marian También La Pizza De La Martina Increíble Increíble Y para vos Pato Ya que me diste con cara de hambre Te veo con cara de regalar algo a alguien ¿Necesitas regalarle algo a alguien? Un sillóncito ¿Un sillón? Me gusta el sillóncito Hoy viene Hoy viene el sillón La gente de West Design Qué bien ¿Qué silla es la que venden? Silla Sacapurco Pero bueno Igualmente vamos a tener Al dueño El que la fabrica Se viene la trivia Aparte Muchos postulantes Para participar por esa silla Gustan mucho Quedás bien Aparte Podés quedar muy bien Las sillas Sacapurco Acá la productora Ya quería Un referente Usted sabe Quién es que Quién la fabrica Sí, obvio Un referente ¿Hincha boca es? Fanático Fanático Pero a veces A veces Y tenía cara de inteligente Pero a veces Viste no sabe ver bien el fútbol Porque se endulza mucho Con la camiseta Se endulza demasiado Y hay que ser Un referente de Aloja Sí, referente Ah, él se lo toma como referente Y está desde el inicio Antes que Molina O de con Molina Juntos Juntos A mí me parece Que es más referente que Molina Epa Lo que pasa es que Molina En algún momento Viste te agarra La batuta Y es El director técnico El capitán El manager del equipo Contra eso no podés pelear Pero aparte Igual si no está Molina A veces el equipo se derrumba Yo sé que Molina Bueno, la otra vez No, no El equipo No, no Bueno Yo le tomé cariño a Molina Escuchando Y el ego En este momento Le está explotando Mirá lo que le digo Acá te dejaron Me parece que dejan saludos Acá Ya vamos a estar hablando Del camisetero Pero bueno Decías ¿Cómo se pueden comunicar Para conseguir la silla de Acapulco? Igual Si no No ganan el sorteo Por redes sociales A través de Facebook Por la página de West Design Y lo mismo exactamente Por Instagram West Design ¿Cómo se escribe? ¿Se lo deletreo? W-E-E-S-T-D-E-S-I-G-N Muy bien ese deletreo West Design Exactamente El hombre sabe inglés No, sabe, sabe Estamos hablando con alguien Bilingüe Es internacional Bilingüe Exactamente Bilingüe Si no sabe Te hace trilingüe Él lo aprende Enseguida trae dibujo Lo quiero ver Lo quiero escuchar Hablando vietnamita Dentro de un ratito Vamos a ver Le podemos pedir Le podemos pedir ¿Cuáles son las palabras básicas? De allá de Vietnam ¿Cómo se dice buen día? ¿Cómo se dice buenas noches? ¿Cómo se dice gracias? Bueno Antes de irnos Quiero ¿Querés regalar algo Que no sea una silla? ¿Querés regalar diseño? ¿Regalar algo único? ¿Regalar 610 stores? ¿Canilleras y cintas personalizadas? Como vos querés Te la diseñamos Somos tu Nicole Neumann Del capitán de tu equipo ¡Apa! Exactamente Te diseñamos la cinta Como lo hacía Nicola Cubero ¿Vos querés una cinta? Y los chicos del mástil Se pueden jugar con una cinta La cinta del mástil ya está hecha Ya le hicieron 610 stores ¿Pueda haber una segunda cinta? Yo donde manda Capitán No manda Marilero Voy a hablar con Leito Cáceres En el dos partidos Ya está pidiendo la cinta de Capitán No, estoy pidiendo un nuevo diseño No estoy pidiendo la cinta Estoy pidiendo un nuevo diseño Bueno Vamos A una breve tanda Ahora sí En el próximo bloque Marroncle, ¿no? Gonzalo Gonzalo Damián Marroncle En el próximo bloque Desde Vietnam directamente Vamos a estar hablando ¿Qué horario es allá en Vietnam? ¿Tenés idea, Leo? ¿O te maté? En este momento Son las 7 y 25 de la mañana Qué grande Está amaneciendo Y está charlando con 6 y 10 torneos radio Ya volvemos con un poquito más del programa Y X de Nicky Yanni J Balvin Y no te voy a negar Que estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Que estamos claros Que estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar ¿Cómo ves? No le vamos a bajar Más nunca, mamá Bá, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Varte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Sale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tenés mis chicas J.Pap y me Niki, 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 ya La industria es J.Ballet No hablas mucho Da que empieza Siga rompiendo Sigo Solo nosotros tenemos esa magia Única Esa magia que nos hace llegar directo a tu corazón Única FM Imaginaria La música exacta Dentro tuyo Tenés un proyecto para hacer un programa de radio Pero nunca pudiste llevarlo a cabo por los costos Imaginaria te sorprende En FM Imaginaria Encontrarás los mejores costos Y lo más importante Todo el asesoramiento necesario Para llevar adelante tu programa Comunicate 444-38517 www.imaginariafm.com.ar Dale aire a tus ideas En Imaginaria Claro La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos y niños en su uso responsable Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura Es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas Telefónica Los lunes a las 20 Gordos de Nafta Toda la actualidad del cuarto de milla Automovilismo y un poco más Fecha, tiempos, pilotos y máquinas Todo está en Gordos de Nafta Un programa de Chisari Club Lunes desde las 20 Por Imaginaria, claro No sabes dónde ir este fin de semana Ingresá en www.ramosmejia.com Ramos Mejia Una ciudad para disfrutar Una ciudad para disfrutar El orangután Y la orangutana A Chico Nobarro lo salvaron El orangután y el camaleón La gallina turrón A Gabi Fofu y Meliki La gallina turrónica Y el ratón de Susanita Y a vos, ¿quién te va a salvar? Nosotros, claro Si más te escuchan Más vendés No hay otra Haga publicidad con nosotros Llámenos 4443 8517 FM Imaginaria La elección correcta ¿Tenés una banda? ¿Ensayar es un problema? La Bohem Sala de ensayo Es la solución Ambiente climatizado Acústica de última generación Equipada para darle a las bandas Un ambiente cómodo y profesional La Bohem Sala Grabamos tu demo o ensayo Abrimos de lunes a domingos Consulta por horarios promocionales 20-74-06-82 15-67-82-94-35 Y 15-40-37-28-12 Buscanos en Facebook como La Bohem Sala Colón 2126 Lomas del Mirador Así suenan 13 chicos en un recreo Así suenan 5 chicas mientras juegan Y ahora Pensemos como suena esto Se estima que uno de cada 13 chicos Es abusado sexualmente Y una de cada 5 chicas El abuso sexual infantil Es uno de los mayores peligros Que corren los chicos Si tenés alguna sospecha Alguna duda Si necesitas hablar con alguien Llama al 0800-222-1717 Informate en Argentina.gov.ar Barra Abuso sexual infantil Hablemos de abuso sexual infantil Hablar Es empezar a prevenir UNICEF Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación En Toyota Fabricamos nuestros vehículos Pensando en el medio ambiente Reducir las emisiones Y tratar el 100% De los residuos generados Son parte de nuestro compromiso Conoce más En www.toyota.com.ar Solo nosotros Tenemos esa magia Única Esa magia que nos hace llegar Directo a tu corazón Única FM Imaginaria La música exacta Dentro tuyo No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Ya estamos acá, volvemos con el programa Estamos en 9 y media Tener la temperatura por ahí... 24 grados 8 En Ramón Mejía Está volviendo a hacer calor Ya se va Lo último marzo Por suerte Por si yo no lo aguanto más Yo quiero que el calor se vaya hoy Bueno En cualquier momento Ya estamos hablando por privada Como dijimos en la venta del programa En el inicio Como quien dice Lo vamos a tener a Gonzalo Marroncle Pero bueno También es explicar un poquito De qué se trata esta sección Y es Argentinos por el mundo Argentinos que juegan en ligas exóticas En este caso Inauguramos la sección con Gonzalo Marroncle Pero usted ¿Quién recuerda que haya jugado En lugares exóticos En lugares extraños? Sí Rumania te parece raro Así se me viene el oro Fabiani Ya como rápido En el club Jugó No me acuerdo el nombre Pero sé que jugó en Rumania Cuando se despliega de acá Se va para Rumania directamente Me parece Yo recuerdo Pero bueno Mire desde cuando le estoy hablando Tipo golosito en el Yokohama Marinos Uf Estamos hablando Década del 90 Y sí Porque después de San Lorenzo Se va para allá Sí 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 Después Vuelve a San Lorenzo Y se retira en San Lorenzo Pero Anterior a San Lorenzo Estuvo militando por la liga La primera división De la liga japonesa Acá Nuestro operador me dice Ramón Díaz Me dice Es verdad Es verdad También En el mismo equipo que Pipo Ramón iba a decir El operador sabe Vos tenés alguno pato ahí ¿Qué se le ocurre? A priori En la liga chica Antes de De que sea un boom También ¿Recordás cuando fue Walter Montillo A jugar a China Y era Novedad? Que la liga china todavía No era lo que es hoy Claro Montillo se fue A China Desde Brasil Cuando estaba en su mejor momento Y decía Mire usted Montillo Y bueno La realidad que allá fue figura También Muchos Muchos argentinos Polulando por el mundo Muchos Y pasa que Es deporte nacional Fútbol de exportación Tenemos Tenemos para todos lados Muchos también En los que son Las divisiones de ascenso De España De Italia Que por ahí en algún momento Podemos llegar a hacer contacto Sí Yo tengo un compañero Que jugaba un mío en español Que estaba jugando en Italia En la tercera división Facundo Gansi ¿Ya tenemos la conexión? Lo tenemos Lo tenemos Hola Buenas noches ¿Nos recibí bien Gonzalo? Hola Sí Buenas noches Buenos días allá Buenos días Disculpá Sí Buenos días No por favor No hay problema Antes que nada Agradecerte Por bueno Primero por esta entrevista Y porque sabemos que allá ¿Qué hora son? ¿Siete y media? ¿Es verdad? Sí Siete y treinta y siete Exactamente Bueno Bueno Lo agarramos Lo agarramos justo Despertándose Gonzalo Nada Buen día allá Buenas noches acá Te agradecemos Te agradezco yo Estuve en contacto Permanente contigo Para poder enganchar Esta nota Así que bueno Gonza Por ahí la idea Es un poquito Que nos cuentes Cómo va Cómo va ya Tu experiencia deportiva Sabemos que estás Desde el año 2009 Sí Ya hace Un par de años Que estamos acá La verdad Que muy contento Me gusta mucho Vietnam Estuve ocho Ocho años En Hanoi Y este año Me voy a Ho Chi Minh También de club Sí Así que Contento Es un Nuevo club En una nueva Una nueva época Como quien dice Como Cambio un poco de aire Así que Contento Y con muchas expectativas ¿Cómo es el día a día Del jugador de fútbol En Vietnam? Es un poquito Diferente A lo que estamos Contombrados Normalmente En Vietnam Se entrena Doble turno Es uno de mañana Temprano Normalmente Normalmente Se empieza a las Siete y media A entrenar Por el calor ¿No? Sí Yo estoy en una ciudad Que es Ho Chi Minh Y es todo el año Verano Ahora deben ser Las siete de la mañana Y ya está haciendo Treinta y cinco grados Así que normalmente Entrenamos muy temprano Y por la tarde Tipo cuatro Más o menos Que ya Cinco y media Días seis Días de noche Acá Gonzalo Pato te saluda ¿Cómo andás? Bueno Hablas de esto De factores climáticos Del horario Ya son las siete ¿Te costó En 2009 Adaptarte Al idioma A la gente A las comidas Me imagino que también Acostumbrado Quizás al asado De Argentina Allá las cosas cambian Sí, sí La verdad que Sobre todo Lo que más me costó Fue la comida Acá se come mucho Con picante Es medio picante La comida A las siete de la mañana Toman copas Con picante Es algo que no me puedo Acostumbrar Comen cuatro o cinco Veces al día Pero en pocas Cantidades Por suerte En el club Donde yo estuve O ellos mismos Saben que los extranjeros Somos de comer Diferentes Así que tenemos Un trato un poco Diferentes Así que Eso te ayuda un poco En cuanto al idioma Hoy en día Todavía no me adapto Porque no lo entiendo Intenté estudiarlo Pero la verdad Que es muy difícil Tiene muchos acentos Y la forma de pronunciarlo Es muy diferente A lo que nosotros Estamos acostumbrados Entonces hace que Por ahí nosotros Ponemos un acento Errado Y Cambia totalmente La frase Así que Me cuesta un montón Hay cosas Que ya entiendo Porque hace muchos años Que estoy Pero hablarlo La verdad Que me cuesta mucho Gonzalo Te saluda Nahuel Vemos que no Has perdido la tonada Cordobesa Que la mantenés tal cual Desde el primer día Que te fuiste Y otra pregunta Con respecto a lo futbolístico El entrenamiento Es lo mismo Que se entrena acá Es algo más Más técnico Más Más de cuerpo Más atletismo Vamos a decir En la parte aeróbica ¿Cómo se entrena Allá en Vietnam? Sí, mirá Te cuento más o menos En ocho años El futbol cambió muchísimo En Vietnam Cuando llegué Se entrenaba Como Así nomás Muy así nomás Se corría mucho Era casi todos los días Correr 8, 10 kilómetros Empezaron a venir Técnicos extranjeros O mismos los vietnamitas Se iban a estudiar afuera Entonces los métodos De entrenamiento Fueron cambiando Hoy en día Tengo un técnico japonés Y el preparador físico Es alemán Y la verdad que Entrenamos Como si estuviésemos En Europa Se entrena normalmente Una hora Por el clima Por eso Se entrena dos veces por día Y Lo que cambia con Argentina Es que ellos son Muy técnicos Pero son chiquitos De estatura Entonces hace que Se entrenan mucho Bastante técnica Pero a su vez Buscan extranjeros Que sean altos Para hacer la diferencia En un centro En la pelota dividida Entonces normalmente Por equipo Son dos extranjeros Ellos eligen O dos delanteros Extranjeros O un defensor Y un delantero Bueno El tema De que decías De la estatura Eso provoca Que el jugador Sea más veloz Igual Que tenga una elasticidad O tenga Otro tipo de fútbol ¿No? Sí, sí, sí La verdad que Yo soy muy rápido Tiene una resistencia Impresionante Corren los 90 metros No se cansan No se puede ser La verdad que Se corre muchísimo Sí, me imagino Me imagino Que es también Lo que nosotros Leemos a través De los portales De noticias Que el fútbol asiático Se ha convertido En una plaza Importante Más en el sudeste asiático Para los jugadores argentinos Y además Que se trabaja mucho En lo físico Pero Gonzá ¿Queda por ahí Tal vez La espina De volver al fútbol argentino O en algún momento decís Ya está Basta Me quedo acá Y me retiro No Yo Hablo siempre Con mi mujer Sobre ese tema Y yo me quisiera Retirar ya acá Porque Volver a Argentina Nadie ya te conoce Es muy difícil Es un círculo Muy cerrado El fútbol Es totalmente diferente Yo veo El fútbol argentino Y No es fácil De jugarlo Es Muy competitivo Está muy bueno Y es muy difícil Entrar Hoy en día Yo acá en Belmán Tengo un nombre Y por suerte Tengo clubes Así que prefiero Jugar acá Dos años más Y retirarme Si Dios quiere Dos años más ¿Te quedarías A vivir en Vietnam Gonza O te volvés a Belville? No, no, no Sí, me vuelvo A Belville En la casa está en Belville ¿Crees, Gonza Que en algún momento El fútbol vietnamita Puede llegar a dar la explosión O el salto de calidad Que está dando el fútbol chino? No Condición económica Tiene Pero lo que yo veo Que le falta mucho Lo que es Estadio Árbitro La mentalidad vietnamita Tiene que cambiar mucho Para que pase eso Yo creo Que el vietnamita Quiere que pase eso Por eso No lo han hecho Yo quiero saber Gonza ¿Cómo te sentiste vos El día que te dijeron Te vas para Portugal Al equipo que salió Campeón de la UEFA? La verdad que fue Fue algo rarísimo Porque Cuando me llaman El empresario Es el día de mi cumpleaños Y yo hacía como Un año y medio Que no hablaba con él Porque Estábamos medio distanciados Y me llama Para mi cumpleaños Y me dice Mirá Gonzalo Que te venís al Porto Yo digo ¿Al Porto? Hace un año y medio Que no me llaman Digo Me está Me está cargando Me dice No, no La semana que viene Viajaste Me mandé el pasaje Y todo Así que yo estaba En defensa y justicia En ese tiempo Y Igual cuando me dijo Para ir a Europa No lo pensé Llegué al Porto La verdad que es un club Fantástico Me hace falta que lo diga No tuve muchas veces Jugar porque El El cupo extranjero Era Reducido A 5 jugadores Y realmente A ver Justo Justo se cortó La comunicación Ahora vamos Vamos a volver a enlazarlo Así que bueno Interesante lo que va dejando la nota Se retira en Vietnam Desde el clima ya Me pareció raro 35 grados A las 7 y media de la mañana ¿Se imagina a las 10? No, es una cosa de loco Y además Después bueno A las 4 de la tarde Retoman el entrenamiento Doble turno Siempre doble turno Siempre doble turno Trabajando mucho Desde lo físico Constructura física Lo de Constructura pequeña Digamos Por eso Por eso es que Usted sabe Y lo hemos hablado En privada ¿Por qué buscan Centros delanteros altos? Lo que decía Para hacer la diferencia Necesitas Y uno de los requisitos Para entrar a jugar En el sudeste asiático Es que el centro delantero Mida más de 1,85 Mirá Eso es lo que piden Es un requisito fundamental ¿Por qué? Ahora Tengo un centro delantero Que como quien dice En el botrero Es máquina Pero mide 1,80 Y no me lo valoran O no me lo catalogan Como aquel delantero Que mide más de 1,85 ¿Pero por qué es eso? No te lo toman De la misma forma Son condiciones Son condiciones Es el fútbol de ellos Y deben apostar A ese tipo de jugador También al tener Constructura baja Quizás se juega mucho Pelota al piso No hay tanto Tal vez el centro Tal vez el centro delantero Es quien hace un poco La diferencia En alguna pelota parada En el juego aéreo ¿Existirá el 7 Allá que le tiene centro Todo el tiempo? ¿O irá solo A hacerle frente A los centrales? Como decía A ver El fútbol vietnamita Fue mutando Fue cambiando No fue lo mismo En 8 años Cuando él debutó En Vietnam en el 2009 Que hoy en día En el 2018 A ver Las cosas cambian Las cosas Van avanzando Evolucionan Van mejorando Van evolucionando Muchas veces No se sabe si es para bien O para mal Usted lo sabe Pero bueno Nada Esperemos retomar ahora La nota con Gonzalo Para poder ya darle Un cierre final Y después Nada Comenzar a debatir Tal vez un poquito Cómo vive el jugador argentino En este tipo de ligas Bueno En el caso de Gonzalo No quiere volver a la Argentina Raro Yo pensé que me iba a decir Me gustaría tener mi oportunidad ¿Por qué no jugar Sacarme la espina Y retirarme acá Con mi gente? Él dijo Que la pasaba bien En Vietnam Se cansó a hacer goles Es como decíamos A ver Fue nominado al Balón de Oro De Vietnam Al mejor jugador extranjero En el año 2012 En el año 2016 Como dijo en la nota Acá me hice un nombre En Argentina Lamentablemente Ya no me registra nadie Y el fútbol argentino Como lo dijo también Es muy cerrado Y es muy difícil Incorporarse Pero bueno Curriculum tiene Jugó en varios equipos Lanús Los Andes O sea Como que pasó No es que nunca debutó Tampoco acá En el sur de Argentina No, no Acá llegó a debutar En primera división En Lanús Estuvo un paso Por defensa y justicia Estuvo en los Andes A ver Estuvo jugando en Portugal En el Porto En el Porto Creemos que ha compartido Y se lo podemos preguntar Entrenamiento con grandes jugadores De calidad De talla De talla de beat mundial Así que bueno Ahí retomamos Retomamos el contacto Nau Podés seguir con Con la pregunta Hola Gonzalo ¿Nos recibís bien? Disculpa Que se haya cortado Bueno Nada Queríamos agradecerte Por tu tiempo Esperemos estar en contacto Y que sigan los éxitos Allá Sabemos que fuiste Postulado como Mejor extranjero Al premio Allá en la UEFA ¿No? Sí Yo Sí La verdad De que te preste Bueno Que le hiciste En el caso de México Que tuvimos En el caso de México No se me va a decir Porque es un nuevo desafío Y bueno Estaba metiendo La mejor Bueno Bonza Te queremos Despedir de acá Muchas gracias Por tu tiempo Por levantarte A las 7 y media De la mañana Para recibirnos Pero bueno Nada Agradecerte Y esperemos estar De nuevo en contacto Bueno Muchísimas gracias Por acordarte De los jugadores Que estamos afuera Y yo estoy Un placer La verdad Muchísimas gracias Gracias a vos Un abrazo grande De acá De argentinos Y de las noches Vale Muchas gracias Hasta luego Bueno ahí sí Podíamos cerrar La conversación Con Gonzalo Marroncle Nada Bien Dentro de todo Un argentino Que está dejando Su marca Claro A ver Cuando el próximo argentino Vaya a jugar A la Liga de Vietnam Seguramente Se le venga a la cabeza Gonzalo Marroncle Y bueno Lo escuchaste acá Fue primicia ¿Dónde? En 6 torneos Vamos a tener varios En esta columna Que has conseguido vos Esto es tu mérito Leo No El mérito es de todos Qué grande Ese es el capitán El jugador que quiere El jugador que quiere el mástil El jugador que quiere el mástil En este momento Que tiene dueño de tu pase Bueno Vamos a lo que pasa En el fútbol de primera Lo que se viene ahora La semana que viene Lo que vamos a estar tocando El jueves que viene Va a ser seguramente El tema del Diga Va a haber muchas apuestas ¿Vos decís que va a haber muchas apuestas? Y podemos recibir a los ganadores Y a los perdedores A través de las redes sociales ¿Qué ganó y qué perdieron? Se viene la Supercopa Se viene Boca-River En fútbol de primera La semana que viene El miércoles va a estar jugando Desde Mendoza Boca-River Algo para agregar Pato ¿Qué opinás vos del partido? No juega Prato parece ¿No juega Prato? No juega Prato Gallardo pone todo Y Boca pone todo El fin de semana Como tiene que ser me parece Lo decíamos en la previa Leo Los jugadores titulares Juegan todos los días Así pasa en Europa Y juegan cada 48 horas Allá Entonces acá Se tienen que bancar Se habla mucho de eso ¿No? De por qué un jugador Se lesiona tanto En el fútbol argentino Siendo que Deben entrenarse Deben mantener El estado físico Y poder jugar Copa Libertadores Copa Sudamericana Torneo ¿Puedo ir primero? ¿Qué quiero decir algo? Yo tengo algo Espera, espera No, no Jame a mí Por si la duda Que me adelanta El jugador para mí Es 90% cerebral Y 10% en técnica Vos podés estar entrenado Un 100% Pero estos partidos Tienen un plus Aparte de lo mental Y te provocan las lesiones Te provocan los nervios El no rendir De la misma forma Sí, lógico Pero bueno Se debería acostumbrar eso ¿No? Y bueno Boca pone todo El fin de semana Contra Tigre Y lo va a poner también El miércoles Pero ¿Qué pasa? La novedad es en River River que ha gastado Tanta plata en refuerzos Y el refuerzo estrella Ha sido Bueno, Lucas Prato El punta va a ser Escoco Con Tres Armas fundamentales atrás Con Quintero Mora por derecha Y por izquierda El Pity Martínez Que vuelve la lesión Hay que ver cómo aguanta ¿No? Escoco solo contra los centrales Pero Pero creo que sería Un buen punto El cambio de formación De Gallardo Para Para bueno Para tratar de levantar Desde lo anímico Porque Gallardo sabe Que busca esta copa Y después debe centrarse De lleno en el En el campeonato Además de la Copa Libertadores Para poder ingresar En copas internacionales En el año próximo Tengo dos para agregarte Lo de Rodrigo Mora Que cómo lo salvó a Gallardo De lo que sería Un refuerzo más ¿No? Porque se recuperó Y volvió En muy buen estado Y con respecto Al otro que decías ¿Cuál era el otro Que decías Pato? Disculpame Quintero Va a ser el enganche Y por izquierda El Pity Martínez Que vuelve también De la lesión Pero solo va a estar Adelante de Escoco Que si bien ha jugado De nueve No tiene la talla Como recién hablábamos ¿No? De Gonzalo Marrón Clay y demás Y la estatura Escoco no tiene la talla Como para hacerse cargo Del área Ofensiva Y hacerle frente A los dos centrales ¿No? Pero bueno Vamos a ver Cómo lo plantea Gallardo Y la realidad Es que en la cancha Se ve todo Después del miércoles Arriesgueme un resultado Pato Arriesgueme un resultado A ver cuánto sale Dígame No Jueguesela Jueguesela ¿Qué pasa si hay penales? El miércoles Yo me la juego Para mí Hay mucha previa Y después 2-1 a favor de Boca ¿Vos te dice? Se lo firme ¿Quiere que se lo firme? A ver qué dice El hincha deportivo Morón A ver qué me dice Yo digo también Le meto ficha a Boca Ah, pero no le tiran Los colores Ojo, eh Le meto ficha a Boca Muy bien 3-1 Me parece que Va a ganar tranquilo Boquita ¿Usted? Yo voy a Boca 2-0 ¿Y usted, Pato? Para mí es 1-0 Para cualquiera de los dos No No se estira la diferencia No se estira Es 1-0 No se juega Para nada No dice De qué hincha es No me dice un resultado No, no De seguro que no es ninguno De esos dos igualmente No sé Vamos a ver Qué pasa el próximo miércoles Para mí Tiene favoritismo Por cómo viene Boca Desde lo mental En la Libertadores Hizo un partido No muy bueno No jugó bien Aceptable 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 Jugó muy mal Contra Argentinos Creo que fue El peor partido Del torneo Pero bueno También juega esto La rotación Jugadores suplentes Una dupla central Con un pibe Que viene de inferiores Bergini Que si bien fue Bastante resistido Por todos los hinchas En el partido Copa Libertadores Es un gran partido Como para volver A estar en la consideración Del técnico ¿Qué pasa? Después hay que ver Qué pasa el viernes Vuelve la dupla central De Boca Golds Magallan Después de ambas lesiones Y bueno River plantea eso Es Coco contra esos dos A ver qué pasa Pero detrás está Quintero Que para mí Un Boca que tiene 23 puntos de diferencia Respecto a su adversario River Sáquesela Sáquesela Camisetero ¿Cómo camisetero? No, cómo camisetero Camisete Sáquesela Un Boca que tiene 23 puntos de diferencia Sí, está claro Está claro eso La diferencia está marcada Y también tiene 8 por sobre los rivales No los perseguidores Sobre Talleres San Lorenzo Pero bueno Le queda el partido clave En cancha independiente Nada En abril En abril En dos o tres partidos Le queda bien independiente Que hay que ver Cómo viene Boca Independiente Está también Matemáticamente le da Tiene chances Entonces Para mí Perdió un Deportivo La de igual Pero Es un equipo que juega bien ¿Quién es el mejor equipo? ¿Cuál es el que más te gusta De cómo juega? A mí me gustan Talleres Me gustan Talleres Y es más Te diría Después vamos a hablar Del Mundial La Selección y todo Hay que ver a los laterales De Talleres Con eso te digo todo Para vos ¿Quién es el que más te gusta En este momento Del fútbol argentino? Me está gustando Racing Es verdad Me está gustando Racing Está en un buen momento El Chacho El Chacho los está haciendo jugar bien Ahora Que terminen jugando así El torneo No se lo garantizo ¿Para vos Franco? Yo apoyo a Leo también Racing está jugando bien Y independiente Me parece que va por los mismos Juega muy bien independiente A mí me convence El planteo de Holland Que viene haciendo Un buen trabajo Y le dan Para mí le dan bola A los jugadores Hace tiempo Ya está haciendo Un buen planteo independiente Lo entiende Lo que quiere Cual es el planteo Saben a lo que juega Y Racing también me gusta Tiene la mejor delantera Para mí del campeonato En cuanto a lo que es efectividad Ahora El doctor Martínez Está afiladísimo Y hay algo que es importante Que es la dupla de Nery Nery Domínguez Y Nery Cardoso Nery Cardoso decían ¿Cómo viene de México? 32 años No, malísimo Tiene una pegada impresionante Fue campeón de Libertadores con Boca Y en México casi lo nacionalizan Para que juegue con la selección Y la realidad es que Imaginate cómo está el fútbol en México No, obvio Obvio Imaginate, ¿no? Pero bueno Ojo que México siempre llega Siempre candidato Lo cruzamos Siempre en octavo de final En cuartos Siempre ganamos En cuartos No sé Acá el señor El que hace la columna mundial Es el señor Así que yo no me voy a meter No, no lo voy a discutir En octavos En octavos Lo cruzamos Sí, con el gol de Maxi Rodríguez De Pecho Y no olvidar Mira, mira quién tengo Mira quién tengo a mi derecha De la pecera Fuera del estudio El crack ¿Referente? ¿Referente? Es referente Es referente Hincha de Boca El primer partido Lo arrancó desde el banco Pero ¿por qué es eso? Por un tema de... Me parece que hay un problema De afinidad, ¿eh? ¿Hay temas de afinidad con quién? ¿Con el capitán? El capitán Ya le dije Capitán, director técnico Manager y presidente Nombralo ¿Por qué no lo nombrás? ¿A usted le parece? Se le infra el ego Se le infra Ahora en este momento Nombrelo En este momento El pecho lo hace así Mire Nombrelo Jonathan Molina Él está escuchando El anarquero de Barraca Se dice que en su momento Era un arquerazo de Barraca Estuvo en Primera División Estuvo entrenando Con Primera División ¿Qué habrá pasado? ¿No lo salvó el Chapulín Colorado? En algún momento Habría que llamarlo Y preguntarle Eh, Pato Te veo con cara de... Hay algo muy importante Que les tengo que comentar Coméntelo Llegó el metro Llegó el metro A la piedra de La Martina Nosotros hicimos el pedido Llamamos al 4443 2078 En menos de 5 minutos llegó Ya el señor de La Martina Tenía todo preparado También se pueden comunicar Por WhatsApp Al 1544928978 Hagan su pedido Triunvirato 1569 Si quieren pasar A retirarla a ustedes Pizzas especiales Canastitas Y empanadas La Martina La mejor de Ramos Mejía Saludos grande Para Leo Que sin él No estaríamos en este momento Alimentados Y bueno Vamos a una breve tanda Y ya en el próximo bloque Viene Ricardo Caruso Lombardi Acá telefónicamente El salvador De muchos equipos Lo vamos a tener Telefónicamente acá En 610 Torneos Radio Vamos a comer un poquito De Acá De la pizzería La Martina A degustar Esta exquisitez Lo dejamos con Solita De Bad Bunny Ozuna Y Winsing Sola Solita Creo mami Que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas Que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas? Sola Solita Creo mami Que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas Que tú quieres De la manera que tú quieres Dime si me esperas sola Tienes delivery O hago la cola Voy desarmado O voy con la pistola Siempre le paso el rolo Cuando escribo Con el pato Que tú enrolas Yo tengo el control Pero ella me controla Me siento forever Alonso En el modo avión Mezclando pastillas con ron Yo tengo una cona en el bron Que tiene más bombas Quedo en el tron Yeah Puro y grande Todo grande Me enamora cuando me lo lame Yo nunca me quedo Me quedo Estoy como Quina Que tiene su plan Pero en la cocina Habrá la merquesina Que quiero meterte vecina Te gusta mojarte Yo tengo piscina Te gusta la retro Las de tus evos son China Si China No sé por qué la patrocina No eres el oficial Pero oficialmente Te meto en la oficina Almighty Ella es cubana y me dice haceré Te envíe el location Pa' que ahí me espere Tú callao' pa' que tu novio No se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo Hasta dentro del avión Se viene y grita Como Celine Dion Una movie porno Pero sin el guión La hecha afuera Pa' que no haya envío Yeah, yeah Conmigo tu buchito Fendi Con tu novio Ni la espuma Fendi Que este es el fronteo Que tiene Mercedes Y siempre lo tiene en ti Yo sé que tú No te metes Con cualquiera La música está La comunicación está Vos estás Música perfecta FM Imaginaria La música exacta Vos y nosotros ¿Tenés un proyecto para hacer radio? En Imaginaria es posible Tenemos todo lo necesario Para hacer de tu idea Un verdadero programa de radio Llámanos y te asesoramos 4659-8606 O infórmate en nuestra web www.imaginariafm.com.ar Dale aire a tus ideas En Imaginaria Claro ¿Tenés una banda? ¿Ensayar es un problema? La Bohem Sala de ensayo Es la solución Ambiente climatizado Acústica de última generación Equipada para darle a las bandas Un ambiente cómodo Y profesional La Bohem Sala Grabamos tu demo O ensayo Abrimos de lunes a domingos Consulta por horarios promocionales 20-74-06-82 20-74-06-82 15-67-82-94-35 Y 15-40-37-28-12 Búscanos en Facebook Como La Bohem Sala Colón 2126 Lomas del Mirador En Toyota Fabricamos nuestros vehículos Pensando en el medio ambiente Reducir las emisiones Y tratar el 100% De los residuos generados Son parte de nuestro compromiso Conoce más En www.toyota.com.ar El Registro Nacional No Llamé Te permite limitar los llamados Y mensajes de texto Con fines publicitarios Que recibís en tu teléfono fijo o celular Ingresá en www.noyame.gov.ar Posicioná el mouse en Registrar mi número Y hace clic en Darme de alta Ingresá el número de teléfono Que deseas inscribir Recibirás un llamado Para confirmar tu inscripción Y listo También podés inscribirte Llamando al 146 De forma gratuita Las 24 horas Los 365 días del año Es gratis Sencillo Y se aplica en todo el territorio nacional Registro Nacional No llame La decisión es tuya Durante siglos los matemáticos Buscaron el gran número mágico El pi La secuencia de Fibonacci Los números primos La sección aurea Ahora podemos anunciarle El que para usted Será el número mágico El número de teléfono De nuestra radio Sumará clientes Multiplicará Sus ventas Restará problemas Y llevará a su competencia A la mínima expresión Es matemática pura Haga publicidad con nosotros Llámenos 4443 8517 FM Imaginaria La elección correcta Los miércoles Los miércoles a las 17 El regreso con la masa Un programa con la conducción del luchador La masa Donde tendrás un panorama de información Con sus amigos invitados en vivo El regreso con la masa Miércoles a las 17 Por Imaginaria Claro Yo también 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 Detener al VIH es posible Si vos decís Yo también Sumate a Fundación Huesped Donando desde un peso por día Llama al 011-6776-6464 O ingresá a yo también.org.ar Y pongamos fin a la epidemia Yo también La tecnología y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos y niños En su uso responsable Porque sabemos que además de brindar El mejor servicio de tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte de todo lo demás El buen uso de la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónicas A tu radio no le importa Donde pongas los ojos Pero sí a donde pongas tus oídos Es tu música perfecta FM Imaginaria La música exacta Directo a tu corazón A las 13 va pa'l beauty A las 4 va pa'l mall Pa' eso de las 5 está vapor Se hizo la boobie y el booty Viste de Christian Dior Activa a todas sus amigas como un cole La bebecita bebe link Y bebe wiki Fuma marihuana Y también se mete piki Senda bella con afriki Tona afriki friki En la cama una salvaje Y la castigo con mi diki Baby toma dos jolies en un paso de link Dando más vueltas con patín En la cama ella tiene el swing Con el pelo saiyajin En el lezo dando vueltas con mi queen No la mire pita del motín Wiki toma toma Ta que dale en coma Ojos chiquititos Ya en la segunda hora del programa Después de charlar con Gonzalo Damián Marrón Que en una linda entrevista Desde Vietnam Estamos siendo las 10 y 5 10 y 6 para ser exacto Hay novedades Pato Si en Colombia Defensa y Justicia está ganando Un lindo gol de tiro libre Van igual falta mucho tiempo 21 minutos de primer tiempo Por ahora Por ahora van a penales Para ver como se define esta llave Pero bueno Defensa que lo noto bien presionando Yendo al ataque En Colombia está haciendo un gran partido Grande para Defensa Siendo una heroica me parece en Colombia Si bien Defensa viene jugando bien Golazo del Kuki Marquez fue Ahí no tenía el autor del gol Pero fue el gol de tiro libre del 9 Cuando dice el Kuki Marquez Has agarrado un crack Que conocemos nosotros De buena pegada Miralo Miralo lo tenés en frente tu ¿Quién es? No, yo me acordaba de Sotomar No, yo me estaba metiendo solo Si que chanta ¿Cómo cree que agarro equipo? No, no sé ¿Cómo cree que uno va fichando? A ver ¿Cómo cree que a uno lo van llamando De diferentes lugares? Eso es lo que yo me pregunto ¿Cómo se leí esto? ¿Es magia? ¿Es face? ¿Qué hacen los representantes Para meter un jugador? Lobby ¿Para qué? Totalmente van Están Saludan ¿Cómo le va? Buenas tardes A ver, hay jugadores Donde no necesitan representantes Póngale Mauri Cardi Se vende solo Se vende solo Se vende hasta ahí nomás Porque cuando ya te sentás Al lado con el representante Que Guandanara Me parece que es un problema Pero por eso le digo Mauro Icardi La negociación la consigue solo Con lo que hace adentro De un campo de juego Bueno, a uno Les cuesta más que a otros Usted paga la cláusula Leo Herrera Usted puede Leo, además Un año en cada equipo Es Osvaldo El Osvaldo Del fútbol amateur Y lo más lindo de todo Para mí es que me voy siempre mal ¿Por eso? Me voy siempre mal ¿Sos el Osvaldo Del fútbol amateur? Yo intento irme mal siempre Para que no me vuelvan a llamar Antes de entrar En el tema de los camiseteros ¿Quién auspicia Este momento camisetero? ¿Quién es el que va? West Design El referente de Aloha West Design ¿Lo tenemos acá? Lo tengo acá Salúdelo Salúdelo Hola, buenas noches Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo andan? Bien Haciéndote presente acá Poniendo la cara Antes de un clásico Que se acerca Se asoma, ¿no? Aloha el mástil El mástil aloja ¿10.45? ¿Es clásico? ¿O es clásico de lo futbolístico? ¿O tiene un condimento aparte Por el pasado de Leo En Aloha? Es un partido importante Porque Por el estilo de juego Los equipos Y el condimento importante Sí, obvio Al estar Leo del otro lado Tiene un condimento importante Siempre que él esté enfrente Tiene un condimento diferente El partido Todos me quieren ganar Por ser él O Si tenés en otro caso Otra persona Que ha jugado en un equipo tuyo Lo tenés de la vereda enfrente También tiene un condimento aparte También tiene un condimento Pero él es especial Se le juega Se le juega a muerte A muerte A muerte Y porque después están viendo Los grupos de Whatsapp Los mensajitos privados Dejáme meter un poquito más ahí en el grupo ¿Hay apuestas? Todavía no Todavía no No sé Nada Igual todavía tenemos tiempo Así que vamos a estar esperando ¿Se le tiene fe al equipo Como para apostar? Por mi A mi equipo Por supuesto Fíjida ¿Vos Leo? Por supuesto Eso no se pregunta Por supuesto Yo quiero saber El hombre Faltando 5 para el final Dependiendo del resultado ¿Cómo le podría dejar el empeine? No Al 5 Siempre con lealtad Siempre con lealtad Hay alguna chita en el equipo Imagino Usted no será ¿No? ¿Por qué se cree que me llaman? ¿Eh? De nuevo Le vuelvo a preguntar Es la cara mala del mástil Si vos conoces al mástil El mástil es todo fútbol No hay nunca una patada de más Y hasta que aparece Chaquichán ahí en escena Y necesitan Una persona que ponga Un poquito de orden Necesitan No todo es buen fútbol Es un equipo vietnamita El mástil es un equipo vietnamita Desde lo físico Corren todo el partido Y son petisos aparte Todos Leito Atu Freddy El único que se llama El perro Que es un poquito más alto Y después tenés De la derecha Lo tenés al elo Al elo Al pata Que también Son todos de la misma estatura Así que Yo sobresalgo por la estatura Ahí poniendo el pecho Aloja viene bien Bueno el último domingo No tuvo encuentro Por falta del equipo Pero un lindo resultado Sacó en el primer partido También En el clásico Por eso Un lindo partido Se ganó bien Si, si, si A nuestro parecer ganamos bien Creemos que vamos a seguir así Esperemos seguir así el domingo Y nada Nada así Como decían recién El mástil es un equipo muy difícil De jugadores chicos Rápidos Todos habilidosos Salvo Leo Así que sabemos Que el punto débil De ello Es atacarlo a Leo Y siempre entrar por el lugar de Leo Ustedes no perdieron la final Cuando perdieron la final La perdieron con el vicio Con el vicio Con el vicio El gran día Del chapulín colorado Por parte de Johnny Que después salió A los centurión A los centurión Pero a ver No es la primera vez Que Johnny en una instancia Definitiva Medio que patina La final con el vicio Si Si Y el penal El penal errado Ante el tambo Eso es lo que prosigue Después de esa final perdida O sea En etapa de definición Creo que Aloha No terminó de ser campeón En el torneo de Mega Estadio Simplemente por un solo jugador Mire lo que le digo Mire lo que le digo Y no lo digo yo solo Acá tenemos un referente Para preguntarlo Con suficiente palabra Como para poder Hacerse cargo De lo que dice ¿Creés que tiene razón En lo que dice Leo? No, no, no Digamos que siempre Hay diferentes motivos Por ahí Me pongo un poco serio En este momento Y digo que no Obviamente Por ahí fueron otras cosas Sigamos al caso Molina Para mi Es el mejor arquero Del torneo Como lo quiere Lo tengo que bancar Y bueno Sinceramente Como por ahí Algún que otro partido No le haya salido las cosas Como nos pasa a todos Muchas veces También fue determinante Para que el equipo gane Pero tiene mucho que ver Desde lo motivacional Afuera El armado del grupo Es importante Molina Para lo falta se siente Si, si Obvio Digamos que el grupo Está explotado por él Él te manda mensajes Te despierta Te va a buscar Organiza Quien te tiene que buscar Quien pasa tal hora Por donde Organiza todo Ya es como que uno se relaja Al estar él Por ahí hasta Se relaja de más También Como vos lo apurabas a Pato Apuralo a ver si tiene un resultado Para el domingo Apuralo ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Yo le puedo dar mi resultado ¿Cómo te jugó? ¿Cómo sale? 3-1 a favor del Mastic ¿Para vos, Johnny? Aloja arriba 3-0 Bueno Les comparten casi el mismo resultado Uno sin goles El otro con un golcito Para bancarlo a Molina A Molina Mirá Tiene buen arquero Tiene buen arquero Tiene buen arquero De buen saque Cuando juega con los pies Tiene buen saque Con los pies Cuando se sacaba ahora Se sacaba una mano Y si lo has visto Se perfila para la foto Y además Aloja Sí, obvio Siempre Siempre con la foto Mira al fotógrafo Mira al fotógrafo Levanta la pelota Y ahí le da Pará Lo he visto con un buzo rosa Terrible buzo rosa Lo hemos visto con mucha vestimenta Bueno Con mucha vestimenta Pero bueno El rosa fue el más llamativo De todo lo que tuvo Pero Él también está acá ¿Por qué? Por West Design West Design Si usted quiere Una silla Acapulco Un sillón Acapulco Una mesita Para jardín Para exterior O para lo que es el interior El comedor El living Tiene que agregarlo al señor A Facebook A Instagram West Design Sí Estoy medio perdido Con las redes Pero bueno En Instagram West Design Creo que guionbajo Dos sillas Acapulco Sí Así en Instagram Sí Y la fanpage Es igual Es igual También tenemos Whatsapp Pero no me confuerdo En este momento Para el que no conoce La silla Acapulco ¿Qué es lo que Lo que la hace distinta A cualquier otra silla? Es vanguardista ¿No? Es lo que se está usando Ahora Sí En realidad Ya empezó a usarse Hace un par de años atrás Es algo que volvió Se usaba hace Varios años atrás Volvió hace Cuatro o cinco A volver a usarse Nada Están fabricadas En hierro puro En hierro De media pulgada Macizo Y cordón de PVC Bueno Obviamente La comodidad De uno La tiene que probar Para sentirla Pero es Muy buena También Digamos que Al estar encordado El encordado Da una capacidad De refresque Del cuerpo Digamos No es tan cerrada Como una silla No transpirás No transpirás por atrás No transpirás por atrás No, no, no Ventila Es ideal para tomar Unos mates de calor Que no vas a transpirar Que no te pega Y tienen onda Tienen onda ¿Qué colores hay? Hay varios colores Diferentes tonos Sí, sí, tenemos alrededor De más de 20 colores Lo que sé Es cordón Se puede combinar Como la silla Que trajimos Es combinada Y bueno ¿Tenés local a la calle O solamente Venta online? Bueno, ahora solamente Lo que es Redes sociales Más adelante Veremos si podemos Poner algún showroom O algo Bueno Y que si quieren adquirir La silla que está acá Hablando Johnny Que son muy buenas Y que va a estar acá Dejando una En el programa Para que Para que participen En el juego En la trivia Ya lo tenemos No la armamos Yo voy a participar Vos vas a participar La productora quiere participar Todas Mucha gente Todos vamos a participar Pato también Usted no se la quiere llevar Señor Sí, yo sí Yo la cambio Sí, yo la traigo La Acapulco Para mí Para mí El auspiciante Se tiene que jugar Y equiparar acá al estudio Mire lo que le digo No, no, no No lo comprometo No, no No lo comprometo No lo comprometo Cambiamos la mesita también Pero ya la quiere No, lo van a debaricar Mesa de vidrio Claro Hablando un poquito De lo de camisetero Antes de que entrevistemos A Ricardo Caruso Lombardi Ya se viene En 10 minutitos En 10 minutos Lo tenemos a Ricardo Bueno Algo de los mensajes Estuve viendo algo Estuve viendo Acá la gente dice Que porque juega bien Y las ganas Siempre está No habría que tomarlo mal Después acá te pone Matías Martínez A ver qué opina Lionel Hernán Dice acá Arrobándote en tus Facebook Yo creo que Matías Martínez Tiene que empezar a aparecer En los partidos importantes No es de goles importantes El domingo Hizo 6, 7 goles Los contaba con los dedos Los contaba Y se señalaba el pecho ¿Conocés bastante Decís camisetero? 17 a 1 ganaron el domingo Sí, a los chicos de la repa Que no pueden levantar cabeza Pero Yo creo que Matías Martínez Debe aparecer en los clásicos Y quiero destacar también Lo de la repa Que en ningún momento Juegan sucio ni nada Y se la bancan el resultado No son mala leche Vamos así Como la jerga futbolística De la motel Leito Cáceres Deja acá Esperen que suba el resumen Matías Martínez Te defiende acá Leito Cáceres ¿Cómo no me van a defender? Son de mi equipo Después acá dicen Abreu y el pelado Silva Los reyes de los camiseteros Abreu tiene el récord ¿No? De el jugador que más pasó Por diferentes clubes No me acuerdo específicamente Hay varios Acá le ponen una bronca A los camiseteros Eber Rodríguez Pero diciendo ¿Cómo anda Eber? ¿Cómo anda Eber? El apellido Mauque Schreyer Es complicado Es complicado Pero bueno Es un gran camisetero De lo que es Sí, conocido acá En los torneos Gran camisetero Pero que él dice Que lo llaman por buen jugador Que no es No es por buena onda Claro Después acá Santiago Ariel Sánchez Dice diferentes casos De cómo lo podés tomar A él lo llevan siempre a jugar Lo comparaban con Andy Johnson De los supercampeones Porque dice que participaba En varios equipos Yo no tengo problema Tampoco de poner plata Así que nada Lo avisan Él lo toma bien Desde su postura Ángel Ezequiel Mientras rindan el equipo Que es uno Dice No se lo toma Que vaya a jugar A donde quiera Si no está Ahí empieza la bronca Misael Matalacia Arroba uno Saúl Igrecia Dice Tengo un lío con eso Que lo dice el camisetero Gran arquero Que tenía la estrella Villa Constructora A ese camisetero Acá dice Toto Dice A ese camisetero Lo llaman Y no va a jugar un partido Que Paunet tiene mitad en mitad Lo llaman cuando el partido Es en serio Se necesita uno a uno Y por eso llaman a ese camisetero Como bancando Al camisetero Y capaz considerándose ¿No? Vos que opinas Leo Que es tu rubro Este también Yo creo que a uno Lo llaman más allá De uno a ver A ver Uno habla en torno De broma Te llaman más que nada Por la buena onda Vos decís que Si pegaste buena onda Con el equipo Después lo tenemos Al Pelalesio también Que estaba escuchando El programa de los pipis Después está en uno Rendir o no rendir Por ejemplo Ya le comento Yo en Aloja Tengo un muy buen Primer torneo Es más Creo que yo lo llevé A salir campeón En Ciudadela Mire lo que le digo Mire lo que le digo Cómo se carga la mochila Pero no jugaste Te miraste pulsado No Primer torneo Primer torneo De Aloja Donde yo debuté Fue en Ciudadela Usted no lo organizaba Ahí Aloja fue campeón De los hermanos grecos De los hermanos grecos Tal cual Que fue la final Contra Ferneteros Dos a uno Y jugaban con Vélez Sarfiel También estaba Vélez Sarfiel En ese torneo Según dicen Vélez Yo no estuve Por ejemplo Yo no estuve Contra Vélez No jugué ninguno De los dos partidos Pero bueno Vélez dice que En los partidos Vélez está arriba El segundo torneo Con Aloja Fue regular Y el tercer torneo Mío fue malo Por lo que decidí irme Antes de que me echen Fue pésimo El tercer torneo Casi sin apariciones No, no Y después En Mercenarios No estuvo un mal torneo Lo que pasa Te fuiste mal también Y si venís jugando De titular En la primera rueda Venís siempre de titular Y en los partidos Definitorios El técnico te limpia ¿Qué quiere que haga? Que me la banque Pero te fuiste expulsado Contra el vicio En un partido Que Fue un paseo Impresionante Mal planteado Desde la conducción técnica Ah Contra Mati Esquerra Ya el problema Si vos no planteas bien El partido ¿Vos querés que un equipo Gane? ¿Qué opinas? No se hace cargo Para mi El señor no se hace cargo ¿Vos Franco? ¿Qué tenés? Lo mismo Se está haciendo cargo Acá la gente No te defiende No puedo salir a bancar Un proyecto Que no es proyecto ¿Vos querés? Mira lo que te digo ¿Compartís lo que dice él? No vi el partido En donde quedan afuera Si Me acuerdo del partido Que jugamos con nosotros De una pésima actuación Pero Bueno Si Yo creo que Bueno Ya lo tenemos Mitá y mitad Mitá y mitad Después de este debate Lo tenemos en línea Ricardo Caruso Lombardi Nos recibís bien Buenas noches Hola ¿Cómo te va? Un gusto saludarnos El gusto nuestro Ricardo Gracias por tu tiempo Sabemos que recién Terminás el debate final No, no, no Estuve en la radio Ah Estuviste en la radio Y que estuve en todo el día De 20 a 22 Estamos en En Splendid Viste Con el Mami Novi ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te va Leonel? Te saluda Estuvimos hablando Telefónicamente por privado ¿Cómo te va hijo? Mucho de saludarte Bien, bien Ricardo Bueno, más que nada Hacer un poquito de esta nota Ponerle onda Onda a la noche Al programa Y queremos saber ¿Cómo se mueve Ricardo Caruso Lombardi Cuando no tiene fútbol? Cuando no está al frente De una conducción técnica ¿Cómo es el día a día? Algo de todo De todo lo que te puedes imaginar No, pues estamos con eso Estamos con el tema De los técnicos Estamos con la Hicimos una agrupación Federal de todos los técnicos Que bueno Por el momento La está encabezando Oscar Vite Garré Que seguramente va a ser él Y bueno Después está ahí Con Pablo Brandoni De la Riva Y después estamos apoyados Por Olan Por Alfaro Bueno Bien, bien Estamos juntando Todos los técnicos Bien Bien, la verdad que bien Vamos a ver Nos podemos presentar A las elecciones Ahora en agosto Y bueno Que el oficialismo Hace 26 años Que está ahí Tenemos muchas carencias En un montón de cosas Y bueno A los técnicos Siempre lo estamos invitando También para que se vayan Acercando con nosotros Ya hemos hablado Con un montón De técnicos Y bueno Que los técnicos Sepan que estamos Para sumar Para hablar El tema de la jubilación Para hablar El tema de Poder cobrar al día De que De una buena obra social Bueno Un montón de cosas Que creo que Que los técnicos Se las merecen ¿No? Tal cual Ricardo Recordamos Que bueno Van a estar presentando La lista opositora De lo que es ATFA De la Asociación De técnicos Del fútbol argentino La nota Es dirigir AFDT Dirigir AFDT Agrupación Federal De directores técnicos Y bueno Si quieren saber Arroba Dirigir AFDT O K En Instagram Y en Twitter Y si quieren El mail Si algún técnico Está escuchando también Y quiere sumarse Y escribir Info Arroba Dirigir AFDT Punto 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 A Tal cual Ahí tomamos nota Ricardo Nosotros igualmente Te lo vamos a estar Diciendo al aire Bueno Dale ¿Qué crees? Todos los técnicos De muchos lados Que hay muchos que no saben Que estamos en este proyecto Tan lindo Y necesitamos a todos Los técnicos del país ¿Qué crees que ustedes Le pueden sumar? ¿Y qué crees que Lo que en este momento No se está desarrollando Con la conducción actual? Sumar todo Sumar todo Podemos sumar todo Porque Tenemos muchas creencias Y no te cuento El interior El interior está Tremendo Han venido De todas las provincias A reunirse con nosotros Y bueno Lamentablemente Hace falta un cambio Así que ojalá Que podamos votar Nosotros lo único Que estamos buscando Es poder votar Porque hay una Hay una trampa Con el carnet Viste que el carnet El que no pagó el día El carnet No puede votar Y un carnet De 200 pesos Todos los meses Y tenés que ir a pagarlo Ahí abajo Entonces bueno Hay muchos que no lo hacemos O sea no muchos Todos La mayoría No lo paga Eso porque Porque bueno Nosotros También nos sacan Del sueldo El 2% Cuando corresponde A un y medio Y nos sacan Constantemente Calculá que yo tengo 22 años de técnico Y hace 22 años Que la aporto al gremio Y me dicen Que no puedo votar Que no puedo Candidatearme Es una vergüenza Esa es la trampa Que utilizaron siempre Para que ninguno Pueda ocupar El lugar de ellos Bueno Ricardo Pato Huarte Saluda ¿Cómo andás? Bien mi joven Se sabe que Cada vez que un club Se queda sin técnico Está tu nombre Dando vueltas Pasa siempre Siempre Caruso Se postula Siempre parejo Siempre parejo Siempre estás En algún momento Bueno Antes de que llegue San Paoli Argentina se quedó Sin técnico El primer nombre Que surgió Fue el tuyo Para la gente Sí La gente Es tremendo Es tremendo La gente Me votaron más Que a Simeone El doble que a Simeone 70% casi 65 en algunas encuestas Contra el 35 40 Me parece que es una locura Porque Simeone Creo que hizo Todos los méritos Para tener una selección Y bueno Le tocó a San Paoli Que por ahí no era tan votado Pero bueno Es un hombre Que está buscando Su lugar Su futuro Y ojalá Que bueno Que todos le deseamos Que le vaya bien Yo tuve la posibilidad De hablar con él Hace 20 días atrás Estuve llevando un rato Y bueno Ojalá que Ojalá que le sirva Ojalá que En este momento Le podamos ayudar Y le llegan las cosas bien ¿Vos presentaste el proyecto? Te tuviste No, no, no Yo hablé con los dirigentes En este momento Y nada más Hablé con los dirigentes Y nada más ¿Y con Albuy qué pasó? Y tuve una reunión Estuvimos hasta las 4 de la mañana Hablando Y bueno Tuvimos a Yo creo que a Armando Pérez Le gustaba la idea Pero también Te quedaba un consenso De los jugadores Consenso también De los dirigentes ¿Y con Albuy qué pasó Ricardo? Que fue No se pusieron de acuerdo No se pusieron de acuerdo La realidad fue No se pusieron de acuerdo De los dirigentes Con la gente Que me iba a pagar A mí los 3 meses Por el porcentaje De unos jugadores Ricardo Anahuel Ponce Te saluda Te quería hacer una consulta ¿Cómo ves los arbitrajes Después de que Bueno Dejaste de ser técnico En el 2017 Yéndote de mala forma ¿No? Con los arbitrajes argentinos Mirá Hay algunos Que van cambiando Algunos mejoran Y otros no Viste Pero Creo que hay Hay gran cantidad De árbitros Y bueno Tienen que tratar De buscar Lo mejor para ellos ¿No? Que se tienen que esmerar Para hacer las cosas mejor Hay equivocaciones Muy groseras ¿No? A veces Hay que pensar Que no entendieron El juego Y yo creo que Bueno No te puedes equivocar Es penal o no es penal Es mano o no es mano Es roja o no es roja Pero no por las dudas Acá se hace mucho Por las dudas No parece que eso Lo que no corresponde Pero bueno Yo creo que Que la gente Que está en el arbitraje Le estará enseñando Los caminos a seguir De cada partido Que van mirando O cada imagen Que van sacando ¿No? ¿Y la inclusión del bar ¿Crees que va a ser La solución a este problema Que vos marcás? No sé si solución Pero es bueno Van a tener cuidado Un montón de cosas Así que El bar yo lo veo bien Espero que la gente Que está arriba También tenga noción No que pongan A traer a los doleros Y también bueno Hablando del arbitraje Ricardo Yo te quería consultar ¿En qué quedó Tu cruce con Pitana? No, nada Nada Le dije lo que tenía que decirle Porque Pero yo no me quejé Por el gol Me quejé Por la manera Porque me choque Yo no hice nada Yo me gustó De la manera que me choque Aparte viste De compadrón De canchero Viste Bueno A mí no me cierra eso Yo Yo sé respetar Los arbitrajes Aunque todo el mundo Queda lo contrario Yo no sé insultarlos En la cara Decirles cosas Yo le puedo presentar Yo le puedo presentar Una jugada Y bien Ningún referido Después argentino Te puede decir Yo le pute en la cara Porque yo le digo algo A la cara Nunca Nunca Y ni Ni que me están mirando Y que yo lo mato No, no, no Pero cuando tengo que declarar Sí Cuando no me gusta Pero cuando tengo que declarar Cuando ya se pasan de listo O no me gusta Como me tratan Y Pitana fue uno de ellos Viste Entonces Se cree que porque dirijo Un mundial Lo llevan Porque tiene presencia Le se iba por delante Eso no se hace Me parece que es un desubicado Lo que hizo Pero bueno Por eso le fui a decir cosas Y en vez de irse Se quedó poniéndome la cara De frente Para que yo le grite Sabiendo que yo le llego Al pecho ¿Me entendés? Entonces bueno Tiene que estar los altos Gritándole Pero por lo menos Le dije lo que tenía ganas Sí Te sacaste las ganas Ricardo Y volviendo un poco A la selección ¿No? En vistas al mundial Y todo ¿Cuál es tu once El que vos parás hoy? Ah, bueno Hay que ver Pero yo busco lo mejor Que hay en ese momento El arquero tengo dudas Si Mercado está bien Y juega Mercado Está Mendy De seis Si Fundemonti no está Hay que buscar a otro Si Caneman se juega Cuatro finales en Gremio Lo llevo a Caneman Es decir De tres Si está mejor Está el Atlético Que el Rojo Como está el Atlético Vos tenés que buscar jugadores Sanos ahora No jugadores que se van a recuperar ¿Me entendés? Yo creo que Tiene que apuntar Por ese lado Para mí Argentina El problema más grande Que tiene Con el cinco Tiene que tener un doble cinco Bueno Para tener los carreros Para afuera Que sobran Y dos puntos Que tiene ese México En un nueve Para mí A mí me gustaría El grupo ¿Lo analizaste? Ricardo ¿El grupo Que no es para Argentina? Pero ¿qué lo analizas El grupo? Si vos querés ser campeón ¿Qué querés que ganar? ¿Islandia? Tienes que ganar a todos Acá te jodés Acá no podés estar pensando Con tal quien vas a jugar Acá tenés que ser Voy un punto Después tenés que sacar Las cosas que te sirvan Para el partido Pero la verdad Por falta analizar En los rivales No tiene sentido Tal cual Ricardo Igualmente Siempre el bichito Pica el bichito De volver a dirigir No ¿O no? No, no Estoy dirigiendo Estoy con los técnicos Estoy con la radio Tengo muchos proyectos Tengo Hacer muchas propagandas Para el mundial No, no La verdad que no No, si sale algo Después Mira que podría estar dirigiendo Ahora, eh Mira que se me va a dar Para las opciones Para dirigir Pero no, no ¿Cuándo creés Que volveremos a ver A Ricardo Caruso Lombardi En una cancha de fútbol Dirigiendo? Cuando se me vayan los dolores Cuando se me vayan los dolores Bueno, Ricardo No te robamos más tiempo Desde ya Muchas gracias Esperemos volverte a tener También acá Telefónicamente Nada Algún día en el estudio Me gustaría tenerlo Vale Le mando un abrazo Un abrazo grande a todos ¿Es verdad que ese cumpleaños De tu hijo hoy? No, el martes pues Ah, el martes Le mandamos feliz cumpleaños A tu hijo Sabíamos que cumplía esta semana Así que nada Agradecerte Y buenas noches Estos seis torneos radio Así que nada Agradecerte Un beso para ustedes Gracias Ricardo Pasaba Ricardo Caruso Lombardi Acá dejando siempre Alguna frase para levantar Algo picante ¿O no? ¿Qué opinás de lo que dijo? Tengo la defensa La defensa La defensa Kahneman me gusta Mercado también Kahneman En caso de que Funes Mori no llegue Italia Fico Italia Fico En el arquero tiene dudas Hay que buscar jugadores Creo que de la mitad de cancha Para adelante Piensa O más o menos Está por el lado de Lo que va a poner San Paoli en cancha Y dijo Quiero jugadores sanos Me parece que dejó algo Entrever en esa frase Entre líneas Entre líneas Hay algo, ¿no? Sí Te dejamos con Mala Mujer De Tangana Un poquito de reggaetón Y ya volvemos con más Seguido de Estones Radio Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Y ahora estoy Desesperado 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 Bailo borracho Perdido Desesperado Y ahora estoy Desesperado Desesperado Bailo borracho Perdido Desesperado Mala mujer, mala mujer, mala mujer Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas dejé La primera vez que he visto ese cuerpo moverse Estaba sonando un tema de la fuente Un golpe de sudor empapando mi frente Le brillaba las uñas, la miraba la gente Yo me llené hasta el culo y bien alto el mentón Me hacía despacito el ritmo de la canción Yo estaba en la cabina preparando el show Pero quería bajarme y arrancarle el crop Cuando la vi bailando Como perdida dentro de sí Cuando la vi bailando Debí correr lejos de lleno de la vi bailando Y no me pude contener Y ahora yo estoy llorando y ella bailando mala mujer Tú lo que eres una ladrón Que me ha llevado a la ruina Te ha llevado a mi corazón Mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida Tú lo que eres una ladrón Cuando el talento de una buena canción emerge La magia aparece en el aire En el aire FM Imaginaria La música exacta Dando un nuevo color en la radio Tenés un proyecto para hacer un programa de radio Pero nunca pudiste llevarlo a cabo por los costos Imaginaria te sorprende En FM Imaginaria Encontrarás los mejores costos Y lo más importante Todo el asesoramiento necesario Para llevar adelante tu programa Comunicate 444-38517 www.imaginariafm.com.ar Dale aire a tus ideas En Imaginaria Claro La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura Es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás El buen uso de la tecnología nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Cuando pasó lo de papá No sabía qué hacer Por suerte Me recomendaron Cochería Ramos Mejía Ellos se encargaron de todo Cochería Ramos Mejía Planes especiales para cementerio privado Tanatopraxia Atendemos PAMI Y más de 100 obras sociales En esos momentos estamos para ayudarlo Cochería Ramos Mejía Rivadavia 15.014 Frente al Instituto de Aedo 46 50 59 88 Hola, yo soy Omar Rodríguez Y te invito semana a semana A remezclar junto a mí tus temas favoritos en Música non-stop Las canciones que son tendencia como jamás las habías oído Música non-stop Solo remixes del más alto nivel Los espero todos los viernes a las 20 por FM Imaginaria La música exacta Hay un lugar para vender su producto Y ese lugar es cualquier lugar Sí, porque si usted está en radio Podrá vender En la calle Y seguir vendiendo en el auto En la cocina En el dormitorio En una plaza O en el club Con su radio Su producto se vende todo el día Y en todo lugar Haga publicidad con nosotros Llámenos Cuarenta y cuatro cuarenta y tres Ochenta y cinco diecisiete FM Imaginaria La elección correcta ¿Querés conocer la ciudad de Ramos Mejía? Ingresá en www.ramosmejía.com Ramos Mejía Una ciudad para disfrutar ¿Tenés una banda? ¿Ensayar es un problema? La Bohem Sala de ensayo Es la solución Ambiente climatizado Acústica de última generación Equipada para darle a las bandas Un ambiente cómodo y profesional La Bohem Sala Grabamos tu demo o ensayo Abrimos de lunes a domingos Consultá por horarios promocionales 20-74-06-82 15-67-82-94-35 Y 15-40-37-28-12 Búscanos en Facebook como La Bohem Sala Colón 2126 Lomas del Mirador ¿A dónde te metiste, Salame? Llegó la de tercero que te gusta Y se la está levantando Nico Podés hacer algo mejor Que decirle a tu hijo Que deje de fumar Decile que el ganador Está adentro de la fiesta No afuera fumando Es un mensaje Del Consejo Publicitario Argentino En Toyota Fabricamos nuestros vehículos Pensando en el medio ambiente Reducir las emisiones Y tratar el 100% De los residuos generados Son parte de nuestro compromiso Conoce más En www.toyota.com.ar Querías música Te la damos Querías comunicación La producimos ¿Querías compromiso con la región? Lo tenemos Estás en FM Imaginaria Somos lo que vos querés Lo que vos querés Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Pégame un cuch que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe, hoy se sale Selva ni piel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Padre Yo salgo pa' la calle con tu hija normal Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor por ti No me importa que a mí me juzguen Yo decidí ser peor Ando en la calle con pilas de malas No creo en el amor Yo maldigo en la hora en que a ti te besé No sé ni siquiera en qué pensé Porque yo di todo en la jugada Y de repente perdí Y ahora que tengo el sonido de Rulín Tú me vuelves a tirar Pero ya te pido que no me tires jamás a mi celular O sea que ya me acostumbré Como al que está bonito y acostumbrado A que en todas las historias de amor Digan que soy el perro, el diablo, el malo Deja de hacerte la víctima Deja tu falsa actitud Que tú lo sabes muy bien Si hoy en día soy malo Me enseñas a ser tú Deja de hacerte la víctima Deja tu falsa actitud Que tú lo sabes muy bien Si hoy en día soy malo Me enseñas a ser tú Seguimos acá con más 6 Y esto es Neos Radio Volviendo en esta cuarta temporada Por FM Imaginaria 95.3 Acá Pato me tiene el clima ¿Cómo estamos Pato de clima? 22.40 Hoy 8 de marzo 24.8 Se mantiene la temperatura Está lindo Está bastante tembladito Y en el entretiempo En Cali y en Colombia Sigue ganando Defensa y Justicia 1 a 0 El gol de Kubi Márquez De tiro libre Un golazo ¿Por ahora? Por ahora en penales ¿Solo por ahora? Solo por ahora ¿Me deja darle paso al siguiente auspicio Que se incorpora al programa? Sí, cómo no Sabe usted bien que si no lo nombramos Después no podemos ir a buscar el cachet Exactamente Dulce Juanita Dulce Juanita Ropa para bebés y niños Tienda de estilo único e innovador Que vista los peques a la moda Y con mucho amor Mire cómo salió con rima Aprovecha a visitarnos en Riva Davia 11.450 Galería Liniers Local 12 o 17 O realiza tu pedido a través de nuestro Instagram O fanpage Dulce Juanita Un lugar diferente Qué grande Nuevo auspiciante Sumándose que Que la semana que viene Ya se va a estar sumando A la tanda publicitaria Lo veo con cara de contento Con cara de panza llena Panza llena El hombre de West Design Se pidió la canastita de Caprese Ah, sí De acá Se estaba desgustando Arriba del auto Ya cuando se iba Y nosotros, bueno Pudimos probar el metro de pizza Digo, a mí me gustó más La de huevo Y la de provolone Tigo, es muy buena Para los que quieren Todavía tienen tiempo, ¿no? Cierra a las 12 de la noche Pueden hacer su pedido Al 4443 2078 Pizza por metro a la piedra a la Martina Pueden pedir canastitas, empanadas Pizzas especiales Todo por metro a la piedra Y aparte, después del clima que dijiste Ideal pizza y birra Sí, como que no Bien fresquita hasta ahora a la noche Hagamos de cuenta que no es jueves, ¿no? Que es un sábado a la noche Siempre hay espacio para la Martina Pero el jueves ya arranca un poquito El fin de semana Sí, sí, obviamente Hay gente que, bueno Viernes chico, como quien dice Viernes chico Si sos salidor, ¿eh? ¿Habes escuchado? ¿Habes escuchado esa palabra, eh? Esa es salidor, esa palabra ¿Hacemos algo que es viernes chico? Es salidor, ¿eh? Usted es salidor, ¿no? No, no, ya no sale Ya no Nunca salía, en realidad Bueno, vamos Mentiroso, ¿qué? Qué mentiroso, ¿qué? Arrancó un nuevo torneo En 610 torneos de fútbol 8 Ahí en megafútbol Canchas nuevas Enfrente al cementerio Donde el rejunte Enfrentaba a héroes del whisky ¿Cómo salieron? Yo estuve en el inicio ayer No, ese del miércoles Esto pasó el martes Esto fue martes Tienes razón, ya me estoy mezclando Tantos torneos ya me están dejando la cabeza volada ¿Viste? O porque salí de noche Fui un cumpleaños Fuiste un cumpleaños, ¿no? ¿Sabes el cumpleaños de quién, no? De la perete Del loco Luis ¿Hubo cumbia en ese cumpleaños? No hubo cumbia ¡Qué raro! Ah, Casartelli Ah, sí ¿Te acordás del juego de Casartelli? Ah, sí Jugaba brazos Casartelli Uf, más de uno le pasa a eso ahora Oh, tengo una lista No, eso puede ser Mire, mire Puede ser el debate después del camisetero Si hay jugadores polleras en el equipo con problemas No hay jugadores que no llegan No llegan a ir el domingo directamente Hay gente que se separa porque no puede ir a jugar a la pelota Que le dice No, mi amor Hay gente que decide no separarse Y no ir a jugar a la pelota También está esa Tengo uno, eh Tengo uno que ha dejado el fútbol Tengo uno que ha dejado el fútbol que usted lo conoce Lo cruzo de vez en cuando en algún torneo Pero antes lo cruzaba de los 7 días, 5 Es la abreviación de Chacarita Lo conoce, lo conoce Me parece Felizmente de novio Felizmente Prontamente también porque hace poco que está Se lo puedo ver campeón en un torneo Ya jugando para la familia Ya está jugando, ya lo contrataron del otro lado O no, jugador de la Justina en su momento Jugador de la Alegría también Hoy ya Del lado de Merlo Gómez Camisetero también Se puede decir Pero puede volver al fútbol Prontamente Parece que no lo dejan No lo dejan No lo dejan jugar todos los días de la semana Como antes Vamos a lo que pasó ahí en San Justo El rejunte jugaba con Herwez del Whisky El rejunte le gana muy bien Donde igual se le hizo un partido muy complicado Donde parecía que se lo llevaba del principio Y lo terminó ganando solamente por 3 a 2 Con una buena actuación de Alejandro Gómez Que marcó uno de los tres tantos Herwez del Whisky arranca con un punto Porque el que pierde acá suma uno El que empata dos Y el que gana tres La Loma jugaba con los hermanos Los hermanos que venían también El que peleaba ahí los lunes Está jugando los martes también Pierde los hermanos 3 a 2 también Con la Loma Con un gol de Nahuel Molina Otro de Tomás Aguilar Y uno de Brian Islas Para la Loma Tres goles Los goles de los hermanos Gabriel Rodríguez Y uno Javier Hernández No le alcanzó 3 a 2 fue el resultado A favor del equipo de la Loma En el último turno Cerrando a las 11 de la noche De 11 para 12 Querandí le ganó Perdió 7 a 5 Con la gente de la 22 La 22 que arrancó muy bien Hicha de Racing Los chicos de la 22 De buena actuación el arquero Alan Que fue la figura Y dio el reportaje La 22 es de allá de 22 de enero? No, no La 22 por los locos Debe ser Por ese lado Pensé que eran de aquellos lados De San Alberto Por parte de Querandí 5 goles nada más Un gol de Cristian Guzmán Otro de Osvaldo Pimienta Uno de Manuel Muñoz Uno de Luis Alustiga Y uno de Manuel Quiroga 5 goles Querandí No le alcanzó 7 a 5 La 22 arranca con los primeros 3 puntos Y esto fue lo que pasó En la zona de los martes Ahí en Megafútbol San Justo Le damos ya pase a Franco Que va a presentar la parte del futsal Del futsal que a tanto le interesa Franco Alonso Franco Alonso ¿Lo hemos presentado? Si, si lo hemos presentado Si, si Espere que le tiro a las redes sociales Mirá las redes sociales ¿Ustedes quieren conocer a Franco Alonso? Lo siguen En Instagram Si Gordo 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 Con 2R Punto 22 Mirá O en Facebook Franco Alonso Bien Y mire, mire El otro está desbocado Por también decir las redes Dígala, dígala, dígala No, señor Que lo de Gordo No lo representa físicamente No No, no Para mí es un Gordo cariñoso No sé qué pesa más de enfrente Te digo Si el lado izquierdo O el lado derecho No sé qué No se meta con el pesaje Perdón, perdón Cuando yo llegué Que lo saludé después de tanto tiempo Me dice Ese es el noviazgo Esa pancita es de noviazgo Y bueno, sí Cuando él me había conocido hace Por eso cuatro años, ¿no? Leo Herrero Cinco años Quince kilomero tenía yo Bueno, pero vos patos Está bien Lo que pasa Yo le explico cómo funciona Primero hay que atacar Para no ser atacado ¿Entiende la frase? El que golpea primero Pega dos veces Tal cual Si él no respondía Yo tenía automáticamente Otra respuesta Así que bueno Le damos pase al Futsal ¿Cómo entonces lo encontramos En las redes sociales? A través de Instagram Gordo.22 12R Gordo.22 ¿Cómo lo nombra? Y en Facebook Franco Alonso Ahí está Después de... Agréguenlo Porque él va a tener Todas las novedades De Futsal del programa Para el que no sabe Le cuento un poquito Al Futsal Es un torneo organizado Por la Asociación del Fútbol Argentino Y está formado Por cuatro divisiones Tenemos en la primera división 16 equipos Que participan Entre ellos Tenemos a Boca Junior El campeón actual Del año pasado Tenemos a River Play Independiente Racing Y lo tenemos El famoso Pinocho Con más títulos Con 14 títulos ¿Usted jugó a Futsal? No, Futsal no El viejo jugó a Bavi El de las categorías No es lo mismo No, no es lo mismo Yo fui jugador de Futsal Yo fui jugador de Futsal También Me echaron antes de debutar Y seguramente Usted no tiene buen pronto Pero por problemas de conducta No futbolísticos Y por eso Era pivote Tiene cuerpo para ser pivote De buena descarga o no? Era el mejor Bueno, vamos a seguir A ver qué noticias hay Seguimos con la división B Participan 21 equipos Entre ellos está el Talar Nueva Estrella Caballito Junior Y Banfield El último campeón También del 2017 Está la división C Con 18 clubes Entre ellos está Atlanta Comunicaciones Chicago Almafuerte Don Bosco Y el último campeón Deportivo Camioneros Y en la D Tenemos 31 clubes En dos zonas A de 15 equipos Y en la zona B De 16 equipos Si habrá equipos ¿No? De Futsal Ahora ¿Cómo tomó relevancia El Futsal? En estos últimos 10 años ¿Sí? Incluso hay muchos jugadores Y usted tiene el caso Que ha grabado un video con usted Gerardo Mensegués Gerardo Mensegués Ha debutado En Almirante Bron Si, también jugó Pasó con paso en Estados Unidos Con paso en Estados Unidos Terminó jugando En la primera división De San Lorenzo San Lorenzo Que en realidad Había jugado Él jugó para la Niata Para la Niata Lo lleva a San Lorenzo Lo llevan a San Lorenzo Hoy en día A usted le declaró Gerardo Mensegués Que le gusta más el Futsal Que jugar en cancha de once Por el dinamismo Que tiene el Futsal Se trabaja mucho Sobre el ahogo Si El ahogo Y también La rotación del jugador Rotación y dinámica Ahogo Rotación y dinámica Seguimos Bueno Hablando ya del Rayo Mensegués Que estaba mencionando También salió Juan Román Riquelme Del Club Parque Como Marcelo Gallardo De Estrella Maldonado Y Leandro Romagnoli De Franja de Oro Mirá Tremendos cracks Tremendos cracks La verdad que sí El mejor del mundo Para mí es Falcao Igualmente Brasil Si, si Nadie tuvo la duda Ya agordo Falcao Pero ya retirado Está retirado Y como no mencionar Al hombre de Villa La Niata Como al goleador Al pichicho No, 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 no Siga llegando El pichichi El pichichi El pichichi Seguramente de Villa La Niata Y lo conoce Bueno Vamos a tener entonces Franco Alonso Quien lo pueden encontrar En Facebook Franco Alonso No nombremos el Instagram Quiero que nombremos el Instagram No, no nombremos el Instagram No, no El nombre de nuevo No, no Va a estar haciendo La columna de La columna va Va a estar trayendo Perdón La columna de Futsal Va a estar trayendo Todas las novedades Semana a semana Si, en un deporte Como le dije anteriormente Está tomando muchísima relevancia Y se puede encontrar Muy buen material Respecto a jugadores Y se armó la Liga Ahora Nacional Que hace poco Se formó este año La Liga Nacional Tomó de más auge Todavía el Futsal Y además Están jugando Las selecciones juveniles Ahora Están viajando Tampoco dejemos de lado Lo que es la Liga Metropolitana No, es también Es abarca más Acá Zona Oeste Todo lo que es Zona Oeste Tenemos un poco De Zona Norte Si, es linda también La Liga Metropolitana De, además Está antes que la de AFA Estaba la Liga Metropolitana Estaba antes que la AFA Que todos los partidos Se juegan en Vicente López En el Círculo Trovador Sí, exactamente No me salían nombres Se juegan todos ahí Hacen de local ahí No es que cada uno Tiene su cancha Estadio único Estadio único Todos juegan en esa cancha Y que tuvo que cambiar Y que tuvo que cambiar el reglamento Porque la AFA Le compró los derechos De reglamento Que ya tenía el Ruzari Y tuvo que cambiar Algunos reglamentos De la Liga Metropolitana Así que bueno No, dejen de mencionarme Por favor A Defensores de Moreno Uy, eso Mítico Mítico En el Fútbol Lo mencionábamos a usted Cómo no ser un 5 de tapón ¿No? En el Fútbol No sé usted Pero yo jugué en el exterior No, claro Bueno No sé usted Pero en Sudamérica En Norteamérica Por favor ¿Jugó con la altura usted también? San José de la Florida Otra camiseta para sumar San José de la Florida Pero ¿A qué? ¿A que te ganaste cancha Y fuiste a jugar allá? Número 9 titular Usaba la número 10 Y a lo último Me convertí en capitán del equipo Qué buen lobby Tremendo Y me sé vender Me sé vender Porque sabía el idioma Nada más ¿Viste? Sabía entender a los compañeros Hablando de idioma Difícil ¿No? El idioma que se viene Para el próximo mundial Que se está Se está estudiando mucho ¿No? Difícil el horario Creo yo ¿Difícil el horario? Sí, difícil el horario ¿A qué hora? ¿A qué hora tengo El primer partido de Argentina? A ver si me puedo acomodar Con el trabajo Contra Islandia Igualmente es sábado Es una buena noticia Sábado 16 de junio A las 10 de la mañana Va a tener que madrugar Un sábado Leo Herrero Después de un lindo horario Sí 10 de la mañana Contra Islandia Vamos a ver qué pasa ¿No? Hay que plantear a San Paoli Contra una selección Que quizá puede dar Yo le digo Puede dar un batacazo El cupo de muchos Dicen Pero sí No tiene nada que perder Tampoco tiene mucho que demostrar Con eso le digo todo Y además cuando tenés A la Argentina enfrente Querés jugar más De incentivo Y es un plus Es un plus Jugar contra el mejor jugador del mundo Marca un plus Ellos están cerca ¿No? Islandia Bueno Es la isla de Europa Pero es uno de los países Que más entradas Tiene reservadas para el Mundial Así que nos van a llenar la cancha No vamos a conocer a los jugadores En realidad Bueno Después uno va interiorizándose ¿No? Los apellidos son bastante complicados Yo de Islandia me acuerdo De Wood Johnson Que jugaba en Barcelona Después no me diga más nada Era Rubio ¿no? Sí Hay muchos jugadores Ahora en la Premier League Pero Como te digo Islandia lleva a toda la gente Creo que son 400 mil habitantes Y debe llevar Traslada al país entero Lleva a llevar al país Lo lleva a Rusia Total Rusia es grande Entran todos Pero bueno El segundo partido Con Croacia Creo que ese Iba a ser un partidazo Jueves 15 horas Nos corta la siesta Pero es un lindo horario Para poder disfrutar ese partido Con tanta figura No de Croata Modric Rakitic Contra la selección Me estás haciendo figurar Un cumbuco No le da a agarrar Miedo a la gente Me parece que igual No Pero igual No es solamente ser un cumbuco Hay que ver Que plantea el técnico De camiseta Tienen un mantel Lo decíamos De camiseta Tienen un mantel Sí Acuadrilleta Una servilleta No es serio No es serio Pero que pasa también Vos lo decías en la previa Leo Vas a un Mundial Poner línea de 3 No Menos 7 partidos Son 7 partidos Vos vas a decir Línea de 4 Línea de 4 Y 4 partidos son seguros Mínimo 4 son seguros Es a lo que uno apuesta Ver a la selección argentina A la final lo paro No espero No espero ver un fracaso Como en el año 2002 Espero que no Que eso sea No espero Por eso le digo No espero ver eso Y el último Importante Si Argentina es primero En el grupo Los octavos Va a jugar el domingo Primero de julio Después de las sábado A las 15 horas A las 3 de la tarde Es un lindo horario también Y hay que decir también Que si pasamos a cuartos Sábado 7 de julio A las 11 de la mañana Van a tener que seguir madrugando Todos los que Bueno Van a estar pendientes En el mundial Miércoles 11 de julio Si pasamos a semis 15 horas Y la final Vas a tener que estar Haciendo el asado A las 12 Vas a estar prendiendo El fuego Sobrante Para eso de las 2 de la tarde Estar disfrutando Allá de un título Esperamos Ojalá Así sea A las 12 Se juega la final Domingo 15 de julio Mirá vos 12 del mediodía Habrá años raro 12 del mediodía Yo como después de las finales Igual más raro Que lo de Corea-Japón Creo que no hubo ¿Se acuerda? Yo me levanté a las 3 de la mañana Para ver Me acuerdo El último contra Suecia Quedamos eliminados 3 de la mañana Vivimos 3 nomás Vivimos 3 Si Menos mal Menos mal Bueno Vamos con el último resultado Que nos queda Antes de ir cerrando Ya este primer programa De la cuarta temporada Donde la amistad Enfrentaba a Gino Fútbol Club Por el mismo torneo Ahí de Fútbol 8 En Mega Fútbol San Justo Gino No lo perdonó A la amistad Le ganó Por 11 goles A 3 Donde Gino Viene de ser campeón En Fútbol 5 Ahora probando En Fútbol 8 Y parece que andan bien Los chicos de Gino Donde fue la figura Gonzalo Givleano Marcó 3 goles De los 11 Y Gino ganó 11 a 3 A la amistad La Vecchia Signora Le ganó 13 a 5 A Focucin Fútbol Club Focucin que había arrancado De mejor manera Que la Vecchia La Vecchia no perdonó Hizo 13 goles Con 5 goles De Ezequiel Mari Quien fue la figura Coco Ahora jugando para la Vecchia Otro camisetero malo Conocimos jugando para Onda Y ahora la Vecchia Signora Decíamos 4 goles También marcó Lautaro Quintero Para nombrarlo 13 a 5 Focucin no pudo En el debut Se los vio pesado Al equipo de Focucin Que está agarrando Un poco de ritmo Y la Bestia No tan bestia Porque perdió 8 a 0 Fue abultado resultado Frente a la Bestia La Roma Le ganó 8 a 0 3 goles de Gonzo Pereira 2 de Alexis Castillo Uno de Nacho Uno de Lucho Y otro de Fede Para que la Roma Convierta un 8 a 0 Arrancan así 3 puntos Recién arrancó Falta mucho Pero bueno Se puso lindo el torneo Hay lindas zonas Ahí en Fútbol 8 Que se viene la división B Para los miércoles ¿Se viene la división B? ¿Qué es lo nuevo Que se viene en 6 y 10 torneos? Lo nuevo Fútbol 11 Los sábados Volvemos a la Fibro Cemento 6 y 10 ¿Tiene su equipo? Sí Vuelve la selección Ahí está Ahí quiere jugar Vuelve la selección Vuelve la selección Es disponible Mirá que hay muchos candidatos Para la selección Y después bueno Se viene lo de Fútbol 8 Segunda división Los miércoles Y se viene Morón Fútbol 9 Lunes y martes Por la noche Así que eso es lo que se viene Se viene también La división B En Ciudadela La división B De Ciudadela Los domingos a la mañana Que terminamos de dar el resultado Nos falta ese resultado Así antes de despedirnos Se vienen lindos partidos Ahí bien lo nombrábamos recién Dos clásicos Como el de Aloja El Mástil Y después el de Mercenario Los Piedes del Oeste Creo que el más importante Es el de Mercenarios Hay más fútbol No Bueno Aloja no es tan clásico O sea no por conocido Sino futbolísticamente Y lo de los Mercenarios Y los Piedes del Oeste Creo que hay una rivalidad Hay una rivalidad De conocido Así que bueno Decíamos Aloja ganó los puntos Perdieron por 6 a 1 Con los Piedes del Oeste El Mástil Ganó 7 a 1 a Necochea Mercenarios 19 a 1 a la Repa Y Autogol Perdió frente a Nevado Por 12 a 8 En la segunda fecha De este gran torneo Que se juega los domingos Se viene la división B Y dos clásicos Este domingo Como bien decía acá Leo Que se está preparando Ya ajustando los botines Nos vamos despidiendo Nos quedan 3 minutos Dejamos alguna publicidad A alguien sin nombrar Alguien que se pueda llegar a enojar Nuevamente Hay que agradecerle Al que dibujó la noche de hoy Al que nos alimentó A quien hay que agradecerle Pato Agradecemos a la Martina Pizza por metro a la piedra Ahora voy a pasar por Triunvirato 1569 A retirar otro metro Me lo llevo para Moreno Si vos querés hacer el pedido Llama al 44432078 O al 4443 7887 O por Whatsapp Al 154492 8978 Pizza por metro a la piedra Tenés especiales Todos los gustos Canastitas Y empanadas Pizzas La Martina No quería olvidarme Y dejar de saludar nuevamente A las mujeres A Vicky La productora La única mujer acá en la sala A mi novia A mi mamá y a mi abuela Que están del otro lado Escuchando a mí Y a mi perro Como siempre le mandan saludos Nada A quien quiere para la semana que viene A quien traemos Que grande que eres A quien traemos No se En la sección mundialista A quien traemos Técnicos argentinos En diferentes selecciones Bueno Hay varios argentinos para el mundial Peckerman, Cooper Y Gareca Pizzi o Gareca Usted elija Hablamos para la semana que viene Leo Alguien para saludar algo Para dejar algún mensaje Leo Herrero Leonel Herrero Leonel Herrero en las redes sociales En las redes sociales Siganme Franco Alonso en futsal Pato War En mundial Fútbol de primera Y en todas las primicias En todas las primicias Nahuel Ponce En 6 y 10 torneos Facu El operador Que del otro lado Hoy no tiró un bocado Siempre tira Ya lo vamos a tener Para el otro programa Y nada Dejar de saludar Esto fue 6 y 10 torneos radio Cuarta temporada Nos vemos el próximo jueves A las 9 de la noche Acá por FM Imaginaria